Es que se petea esta madre cada vez que abro a Warzone Pero es normal, es normal, ya me acostumbré ¿Y por eso Jiménez, cabrón? No, porque me da miedo Ahora sí, verme tantito Ya estoy listo para sacar al menos una victoria ¿Hace cuánto que no ganamos con la Mañesquad, güey? ¿Alguien que nos pueda confirmar, güey? Como unos tres meses, ¿no? ¡A la virga! No mames que tanto, Luis Son tres meses Son cuatro martes, güey Son doce partidas que no hemos ganado Doce días No mames, cabrón ¿Tanto tiempo, güey, sin ganar? Con ustedes Es que al Chile, güey, te tenemos que estar acarreando, güey Neta, güey, a mí me da la... ¡Oy, oy! ¡Pinche hediondo quisieras, güey! En tu vida me tienes que andar acarreando a mí, güey Mira, si esta madre se pone como el domingo Porque jugamos un rato, güey Te voy a estar acarreando, macizo, güey Ese día yo me aloque, güey La neta, en hecho, Javier andaba a un fire, cabrón Se chifló el güey Hasta ganamos uno, güey Me creció el pipí 3 centímetros, güey ¿A poco, Javier? ¿A poco? Lo, lo, lo se me bajó, güey Ya mide 3 y medio Se le bajó el pirulí A ver, lo voy a poner en pantalla completa A ver si no se me chinga esta madre Se apaga el añón Ya ha crecido la chingada, güey No, no, tranquilo, Luis No estés echando la pinche sal, cabrón ¡Ay! ¡No, mano! A ver si se escucha, güey ¡Gente! ¡Gente, están bien! ¡Pérate, espérate! ¡Gente! ¡Se le creció! ¿Sí, están bien ustedes? Ok, ok, es lo que me importa Es lo que me importa Oye ¡Mano! No, oye ¿Qué pedo con mi computadora de mierda, loco? ¡Oye! ¿Qué pasó, loco? No, no sé ¡Gente! ¿Me siguen escuchando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Güey, es que no sé qué pasa, loco No sé qué pasa No, 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 no Es que mi tercer pantalla se cancela Cuando le pico aquí en aplicar ¡Chinga su madre! Vamos a jugar así, ya ni pedo Banda, si alguien sabe de este pedo Ayúdeme a solucionarlo De los del chat, güey Porque la neta ya No sé si es por qué, güey No sé ¿Es este el BenQ? ¿Todo bien, banda? Confírmeme con uno ¿Están bien? ¿Están bien? Ok No, pero no huele Déjalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Arturo? El Arturo peleándolo, güey El Arturo peleándose con la rata, ¿no? Con la rata que está ahí tirada Mi mamá dice que huele Huele a A A A hierbas ilícitas No, mames Que fumo marihuana, güey Creo que ya estoy, ¿eh? Creo que ya estoy Sí, ya te sé Tengo un aromatizante Gracias, bandita Gracias No, no, no Te has hablado algo en Arturo, güey ¿Arturo? ¿Te compraste el pase, pendejo? No, güey Güey El Arturo no se había comprado ningún pinche pase en su vida por culo, güey Pero, Javier, ¿fuiste tú? ¿Cómo guardabas los cut points? Yo no tengo cut points Apenas, güey Arturo lleva jugando desde la Season 1, güey Y lleva ahorrando los pinches cut points, güey Y ya le alcanzó su propio pase gratis, güey El primer pase, güey El primer pase Arturo es tan culo, güey Que se compró el pase gratis, güey Otro día hasta parecía maradona, güey Dándome pases Oye Oye Chichitos pendejos, güey Minche Arturo te lo mamaste ¿Verdad? Mi sanción Está cabrón, está cabrón, eh Está cabrón el Arturo Anda, anda Gucci el Arturo Anda Gucci, anda Gucci Oye, yo también ando Gucci el día de hoy Para ganar aunque sea una partida Así que pongámonos pilas Porque a lo mejor y sí sale El problema es que ando jugando a 4K, güey Creo Así que ¿Por qué? Creo Güey Mi monitor es de 1080 Y estoy jugando a 4K, güey No sé ni qué pedo, cabrón Por si se me laguea Ya sabrán por qué fue En corto el DLSS, cabrón Preparate bien Dos desplegaremos en breve Ahí está Creo Creo que por el momento Todo está bien Creo Soy yo, güey Que te escucho como que Con eco, güey No, no, no Sí soy Bueno, no con eco, güey Pero Como si estuviera en una cueva Sí, sí, sí Es por la expansión Espérame, que escucho bien Pinche Beto Le subió bastante, güey Me dejó sordo esta madre Le subió al juego Al volumen del juego Sí, sí, sí Desde hace rato que me escucho Así como si estuviera en eco, güey Pero es por la construcción, güey Sigo aquí en Andorra, mano No, todavía no terminamos, güey Porque el albañil dijo Llego mañana Hasta mañana, si Dios quiere Y puro pedo Nunca fue mañana, güey Pero En semana de albañiles, güey Te dejó el bloque medio puesto Sí, nos dejó los bloques Así abiertos, güey Ahorita la pared ahí De repente estaba Oye, yo puedo vivir aquí Un pinche vagabundo No, no, señor ¿Cómo cree? Se metió un mapache Güey, es neta Es neta, es neta No es por ser mamón Igual por el territorio Algún día, banda Cuando genere un chingo de dinero Me voy a comprar un pinche chimpancé, güey Un pinche chimpancé Mamalón, güey Un timo Un timo, mamalón Un timo, güey Un timo, cabrón Neta, banda Esa es mi meta de vida ¿Pero le vas a poner a Arturo o no? Le voy a poner a Arturo Así el cabrón, güey Anda ahí en chinguisa, güey ¿Te imaginas que te lancen la caca? Ah, los changos Es muy común que te lancen la caca Nunca has visto el video de la viejita, güey Que está viendo en silla de ruedas Que está en silla de ruedas Y el gorila Uh, uh, uh Y le lanza la cacada Y la viejita voltea What the fuck What the fuck Alguien láncese por el helicóptero Yo me lanzo por el helicóptero Date, date, date Si me matan No mames Ya alguien va más bajo que yo, creo, güey No mames Pero si me enseñó el mi rey A tomar por culo Caigan en el techo Ahorita les tiro paro Ándale, pendejo, ándale ¿Y quién sigue? We're the kids in America Muy bien Ahí subo, ahí subo ¿Están bien? Sí, loco, todo bien Todo correcto, güey No, si estoy jugando como a cuatro Soy yo, soy yo Tranquilo, mano Bien culero el Arturo, güey Ya la acostumbré Ey, tranquilo tú Ándale, pendejo ¿Cuál helicóptero? Estoy aquí con ustedes Ya me maté a todos Ya me maté a todos Eh, ya lo vi, ya lo vi Quédense en un techo Agarren el high ground Hijo de su perra madre Ya lo vi ¿A dónde vas, culero? No, me la esquivó bien, güey Está adentro, Arturo Ten cuidado Ten cuidado, Arturo Porque está adentro, güey ¿Qué pedo? No traes placas Javier Me maté a mí también Me maté a su compa, güey No hombre, Javier Estás tragando palo No, no Arturo, ahora Cúbreme de este lado Espérate Si viene alguien para acá Me lo chingo Javier Necesito tu ayuda acá Javier, tienes uno arriba Ah, pa' que un mamahuevo Salió, salió el otro, güey Voy, voy, Arturo ¿Estás bien? No, ya me chingó, güey Javier, aguántala Vente, vente, Javier Y nos vamos a la chingada ¡A Javier! Picha Javier Nunca contestó ¡Javier! Ah, que te jodan Que te jodan, culero Pendejo, nada más Aquí queda uno, güey Queda uno, güey ¿Y yo qué voy a saber? Si no me hablas, pendejo La maña se va a ser Volviendo intoxica, cabrón Órale, culero Súbete, súbete, súbete Quiero ver que te subas por aquí ¿Qué pedo con el puto Carlos Emo? Oye Míralo, míralo Dame este cheto, mano Este cheto, míralo, míralo ¿Cómo me dio? Ah, es que no tenía placas, güey No tenía placas con razón, güey ¿Tú no tenías placas o no tenías placas? No, yo no tenía placas, güey Chingado, lo quiero poner en pantalla completa, loco, pero Vete a la cola, güey ¿Llegaste con el helicóptero? Cinco kills Voy a agarrar una lupa, güey Se me hace Échale, échale, échale No le he cagado, ¿verdad? Todo bien, todo bien Es que siento que sí se ve borroso, güey Por el 4K O sea, lo veo demasiado bien Hostel Hostel que no salga el culado, güey Dale, Arturo Rímpate la mano Rímpate la, güey Te digo dónde está En su base En la piscina, en la piscina, mano En la piscina Lanzó humo Captura, captura, captura Hombre, voy a hacer un clip Tú puedes, Arturo, tú puedes Te guachicoleó, mano Te guachicoleó, güey Y Arturo es foto, güey Y Arturo te gusta el pito, güey Mira, banda Les voy a enseñar la que estuve platicando con el Miray, güey La que estuve platicando con el Miray, güey Miren, se quedan aquí En medio Esperar, qué pedo A ver, a ver, a ver, a ver Engate, se lo comió Mira, les voy a enseñar Ahora sí, nombre sea de Dios La que me enseñó el Miray Te quedas en medio A ver para dónde se va Si se va para la derecha o para la izquierda Y yo me hago pendejo después Mira, se fue para la izquierda ¡Ay, ay, ay! Bueno, no salió tan bien Pero bueno, salió Salió, jaló, jaló Ahí Y rápido yo hubiese Puchado hacia la izquierda, mano ¿Mataste a Bad Bunny? No, mató a San Benito, güey A San Benito, güey Así se llama Bueno, así se dice Espérame, déjame sacar a Arturo De este... De esta mierda De este infierno de mierda Dale, dale, dale Para poder agarrar este pedo ya Espérate, espérate Todavía no lo agarres, güey Espérate, espérate, espérate ¿Ya lo revivieron? Espérate, espérate Ya, ya, ya ¿Ya lo revivieron? Ya, ya, ya Ahora sí Date, güey Vamos a comprar nuestra caja, güey Para demostrarle a la gente Que si no ganamos Es por culpa de Arturo, güey No por culpa de nosotros Lo que pasa es que Arturo Es tan malo, güey Que nos ponen en... Pues en lobbies de pro Pensando que es un cabrón Que está haciendo reverse boosting Alguna chingadera así Oye La neta sí, carnal Vamos a ver qué pedo, güey Ahí voy agarrando Que vengan, güey Que vengan Ya valieron, madre, mis puntos No, hombre, mano Mira, mira Seis Ah, sí Ya valieron Por no tener fe, pendejo ¿De cuánto era la predicción o qué? De 15, creo ¿Cuántos llevamos? No sé, loco ¿Ten, Arturo? Llevo una, güey Llevamos 10, llevamos 10 O con 5 kills más Luteemos un poquito más, ¿no? Para poder sacar para un UAB Por aquí escuchan cajas, güey Agárrate el pinche bounty, güey Como el mi rey Ya me siento bien profesional, güey Ahí va Mira, mira, mira Déjalo, déjalo 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 que se vayan, güey Déjalo que se vayan No, no se va a ir, güey Viene para acá, güey No, ¿cuál pinche se va a ir? Agárrate el, agárrate el bounty, güey Ahí vamos para allá Juntas, güey Juntas en este pedo Ya tenemos el dinero ¿Eh? El dinero ¿Qué pedo que se? Dame, alguien me lo robó, loco Acá hay más, acá hay más que donde Es que de hondos enfrente Mayday, mayday Vamos, el sillo Estoy yendo con Luisito ¿Dónde está la grúa, güey? Arriba Chinguenselo, chinguenselo ¿No lo ven? No, güey Chingueno acá atrás Hay otro cabrón por debajo, güey Y por enfrente Por enfrente de Chirigüillos Cayó caja Compraron caja en frente, mano Estoy pushando con Luis Vamos, dale, dale Hay uno abajo y uno arriba, güey En la grúa Sí, ojo, piojo Ojo, piojo Águale, Luis Están juntos, cabrón De enfrente nos ven con Sniper En la grúa, en la grúa, güey Precisión, mano Tiraron, precisión Luis Mierda Se lo chingaron a Luis, güey Se lo chingaron En la grúa sigue habiendo dos personas Y de enfrente hay Sniper Arturo, en la grúa, güey ¿Lo revivieron? Yo, yo, yo En la grúa, ¿dónde? No lo veo, güey Déjame te la marco, güey ¿Cómo se que se está? ¿Dónde está, güey? No, a la madre, no lo veo, güey Siguen ahí los pinches No, nomás es uno ya Márcame la grúa, márcame la grúa, por favor Esta, mano Esta, marca verde Marca verde, güey Eran dos Ya nomás es uno, güey Enfrente, enfrente Ya van cruzando el río, güey Van cruzando el río No vienen, nos vienen Retirada, mano Retirada No son del mismo equipo, güey Son otros, güey Si vienen cruzando el río No, marcado mis huevos Ya me voy Agarra mi dinero, güey Le pegué unos cuantos putazos Agarra el high ground, güey El high ground Juntos, juntos Podemos revivir, eh Si nos vamos hacia atrás Javier, ¿estás bien? Bueno, remátalo, remátalo No, me mando Ahorita me voy a hacer Tenés otros cruzando, güey Tenés otros cruzando, güey Sí, sí lo vi Ándale, güey Ándale Esa madre trae igual van, güey Esa madre trae igual van, güey Puedes esperar a través de esa mierda Javier, abajo, abajo Ya lo viste, el culón Javier, rechete, güey No, 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 güey Voy a ir a comprar el primer chirigüillo, güey Para que nos tire el refuerzo aéreo Movimiento, enemigo Jálate, jálate, Luisito Ahorita te reímos, Arturo Tranquilo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué hago con ese, güey? Javier, distráelo, güey Distráelo, Javier Ahí te tiro cobertura de abajo Javier No, hombre, hermano Lo distraíste un chingo, eh Me voy a poner a salvo Me estoy poniendo a salvo ¿Seguro que? ¿Cómo se sube aquí? Yo caigo, güey Aquí, güey, aquí, güey Aquí tengo un vato, güey Esta madre te subió, güey Fue mi culpa por tardarme un chingo, güey Ya tenemos las 15, güey O sea, ya mamaron estos datos Pero, güey No, no, no Pero ahora se trata de ganar, güey No, no, no Sí, Simón Retrocede, retrocede Y ahorita vemos cómo lo compramos los demás Son dos cajas, eh Sí, la de estos chirigüillos Y la de nosotros La nuestra, sí, sí, sí ¡Ah! ¿Baldo, estás bien? Bueno, ya fueron las 15, eh Ya fueron las 15 Definitivamente para la gente Que está haciendo predicción Pero ahora sigue No sé, ¿alguna otra predicción, güey? Lo revivirán Echese esta casa, échese esta casa Termino Cálmame, güey Agarramos el high ground, güey Yo creo que sí No traigo sniper, güey Tenemos para revivir a uno aquí Tírame barro, tírame barro Y te tiro dos placas Dámela, güey, estoy abajo, güey De las placas, rápido El barro, el barro Ahí va Date, date, date Cúbreme Ríjate, Fernando ¿Quién es Fernando, güey? El del meme, ¿qué dices? No lo conozco Tampoco hay munición ¿Qué rollo? ¿Puedo caer por mi caja? Simón, estamos aquí cubriendo, güey Pero estos güeyes van a estar aquí luego, luego Para que agarren el high ground, güey Arturo, ahorita te revivimos Tú tranquilo, ten fe Ya fallas, ya fallas Enfrente hay una lupita Si nos chingamos a estos güeyes Al tiro con el carro Al tiro con el carro Les va a llegar Les va a llegar ¿Con el carro, pinche que yo no? ¿Qué rollo? ¿Qué hacemos? ¿Les pusimos a los demás? Pero enseñan las kills Si son, mira, mano 7 y 4 11 12, 13 Ah, chingan, no 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 No, pendejo No son las 15, Javier Faltan dos Javier, más te vale Que hagamos las 15 Aquí abajo, aquí abajo Ahora nos comprometiste, pendejo A hacer las kills Javier Ahí, enfrente, enfrente ¿De dónde te dieron, culón? Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Están abajito, están abajito Ojalá ahí tienen pinche precisión Para abandonarte, güey Remate enfrente, remate enfrente Enfrente, en el piso Ven, Javier, Javier, Javier Javier, Javier, Javier Plaqueate, plaqueate, pendejo Plaqueate, pinche tryhard Plaqueate No, está muy lejos, Javier Por pendejo Por andar Está asomando, mierda Te dije No, hombre Ya no subieron Te pasaste de pendejote Te dije Plaqueate, plaqueate Pero ahí andas de pinche aferrado A la vida Luisito, córrete, güey Porque la cagamos con los puntos Ya los entregamos, güey Qué novedad, ¿eh? Nada, no mames, güey Tenía uno aquí abajo, güey Pinche chismoso, Javier ¿Por qué andas diciendo? Me estaba apuntando, güey No ¿Por qué, verga, andas diciendo Que fueron 15 kills Cuando no fueron en tu perra vida? Güey, si eran Tenías 7 7 Más 4 ¿Cuánto es eso, güey? 7 más 4 Son 11, güey Son 11, ajá ¿Y más uno, más uno? Luis, una Güey, ¿Luis tenía 3? No, Luis tenía una Tenía una, güey Vete la cola, güey Yo he visto un 13 con Luis Javier También está bien virolo, Javier Y el visco soy yo, mano Y el virolo soy yo No, pasada de lanza, güey Y también, oye Andas de bien pinche trycard, güey Yo sé que con Fera Juegas a hacer el mirre Y a hacer todos esos güeyes Chingoncísimos Pero, güey Tranquilízate No tenías placas Tenías un pinche cuarto de vida Estabas ahí ¡A la verga, a la verga! Estabas disparando No Aguántala, plaquéate Ponte 6 Tranquilo, Valdo Recuerda que el PRI robó más, güey El PRI robó más, güey No, es que no sabes El desmadre que se arma en el chat, güey No sabes el desmadre que se arma en el chat Se están matando entre ellos, güey La gente está poniendo caritas tristes No, gente A ver, podemos explicarlo, güey Podemos explicarlo No, pues ya ni pedo, güey Si ya los entregaron, ni pedo Simplemente no le volvemos a hacer caso a Javier En su perra vida, güey La neta, güey No, no Errares de humanos Errares de humanos Varios mods ya lo han hecho, güey Soy un villano Para otros, soy un nevia Sí, sí, cabrón Para los que tuvieron fe Esta fue la recompensa ¡Recibido con huevo! ¡Ves al lado, güey! Y los que no me arrepiento de nada, güey Ya, ya No la carguen más Ya, no la carguen más, güey Por favor Bueno, ¿y la predicción cuál es esta, güey? No, no te preocupes por la predicción Ya que los mods hagan sus mamadas Ya veremos con ellos ¿Vamos a caer donde mismo? ¿Mods a huevos? Va, va, va Para ponerme pilas, eh Para ponerme pila, Mashi No, gente Una disculpa de todo corazón, eh Una disculpa de todo corazón Así pasa cuando sucede Este... Pues ya que le haces, cabrón Ajá Ya que le hacemos, güey Ya que le hacemos Pero Podemos recompensarlo Podemos recompensarlo Llegará top 20 Y hacemos como que llegamos Pero no llegamos Ah, chinga ¿Cómo? No, no sé, güey Ya no sé cómo No, gente A ver, este No, pues ni modo, güey Haz de cuenta que sí, güey Hagamos como que Como si hubiese pasado, güey Que son dos kills, güey Me las aviento yo, güey Verga, güey Estoy a 40 FPS, cabrón Ahorita voy a reiniciar El Warzone se me hace, güey Porque... ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? Por el tema de que estoy jugando a 4K, güey No debería estar jugando a 4K ¿Por qué Graf está jugando a 4K, güey? Tengo un Chirigui aquí al lado, güey Por dos Dense, 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 dense Oh, fucking motherfucker No, no No tengo el helicóptero Corran, corran No, ya estamos bien No, mames No, no salió nada, ¿verdad? Yo sí me llevé a alguien, güey Coño, aquí tengo uno Mano, pero ahora ¿Cómo me pelo? ¿Alguien puede caer aquí? No, madre Lanzate por la Pichilupita que tienes al lado No, mames Por favor, por favor, mano Refuerzos, refuerzos Se están matando arriba de mí Vete por el elevador Arturo, tengo gente arriba de mí Yo voy para acá Por si le sirve Oh, bueno, sí, está bien Ahí vi un Chirigui No, mano, no sé qué hacer, güey ¿Cómo me pelo? Vete por abajo o tienes gente abajo Mano, hay gente abajo, güey Va, pues Get fucked No, mames, güey Ando de la chingada, güey F*** tú, mamá, güey F*** tú, fey, move, GG ¿Puedes agarrar eso, güey? Sí, aguántala, aguántala, güey Ay, Dios mío, cabrón No, güey Ando bien hediondo, güey Ando bien hediondo, verga, güey Está bien lejos, güey Detrás de la montaña Ahorita la gano, ahorita la gano Tengan fe, güey Sí, güey, voy a derrimar Ya, si quieren quítelo El modo emotes, güey Esperemos que Ya, ya, entiendan, gente Entiendan Errores de humanos Errores de humanos, gente Algunas palabras que le tengan que decir a Javier Algunas palabras que le tengan que decir a Javier Aparte de gracias Puto ratero, mierder Vamos a dar contigo La gente y sus amenazas, güey Eh, pues don tal, Luisito Vamos a vernos en punto medio Ya, güey, ya cae en la tienda, güey Ya arribió Javier ¿Podemos echarnos atrás y hacer esa lupa? Márcamelo otra vez, pues Si no sale, va algo Llegar a la tienda de nuevo ¿Te marco la tienda? Sí, sí Vámonos Vamos a hacer por la lupa Vamos a hacer por la lupa Date, güey, date, date Verga, 60 FPS, cabrón Qué horrible, güey Ahorita ha sido definitivamente Reinicio esta madre, güey Nada más cambiar la resolución, güey Es que no O sea, pongo pantalla completa, güey Y no sé qué desmadre hace Este pedo, güey Mira, opciones, gráficos Pantalla completa Y me hace un desmadre, güey Ay, Dios mío Esperemos que no pase nada ¿Te puedes buscar un carro, güey? Para pasar ahorita por mí Mira, mira ¿Por qué hace tanto desmadre, güey? ¿Quién, Beto? Dios mío, Dios mío A ver, espérame, banda ¿Están bien? ¿Están bien? Ahí está Valdo, otra cosa que puedes hacer, güey Es entrar a gráficos Y abajito dice Restablecer pestaña, güey Espérame Creo que ya quedó No, no mames, güey ¿Qué pedo con este puto juego mierder, güey? ¿Te sacó? No, 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 no Todavía no, güey O no sé qué pedo, güey Si soy yo Si Es el puto juego, güey Siguiente objetivo localizado No entiendo ¿Te crasheó o qué pedo? No, no, no No me crashean Pero tenemos gente enfrente, güey En la tienda de allá No mames Yo estoy aquí solo, cabrón ¿En cuál tienda, güey? En la madre ¿Qué pedo con esto, güey? Qué pinche de madre, cabrón Oye, neta No, banda No sé qué pedo Mano, me naipiaron, güey Y me están dando Métete, métete, métete No ¿No pudiste ver de dónde, güey? Están en la tienda Están en la tienda ¿Cuál tienda, güey? En la tienda esa, la de la rotonda, güey La de la rotonda Pélense de ahí, güey Que tienen un chingo de varo Pélense, güey No, ya me dieron No, ya me dieron No, ya me dieron No Chingado, güey Fueron por mí, güey Bueno, pero tienen para revivirnos a los dos Pélense, pélense Pélate con Luis, güey Al cabo te alcanzan los dos y la caja Creo que ya tienen sus armas Sí, ya tienen sus armas No, pero no la pelan, no la pelan, güey Facilito, nada más dame chance Es que soy como Goku con las pesas, eh Esa hueva A ver, checa Whatsapp Qué dice Emiliano Quieres mi configuración de Warzone Nunca se traba y se ve bien Pero, a ver Es que no Creo que no es el problema De la configuración, güey Hasta la configuración La configuración está bien, güey El problema es Sí, los actualicé, güey Y todo el de madre No sé por qué Agüele, agüele De aquí De aquí les dan De enfrente, mano Del techo, güey Ay, pinches aferrados A la vida, güey ¿Dónde le cayó la caja, güey? A aquel lado Ahí, güey Pero tengan cuidado Porque tienen visión Vamos a lootear, ¿no? Vámonos para la izquierda, entonces Agarren sus armas Y vámonos No, no, no Pero encontré dinero ¿Compramos caje de munición O compramos un A.B.? ¿Cómo lo ven? U.A.B., güey Para ver qué onda, güey U.A.B., güey, yo creo No me marca nada, güey ¿Javier? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo La zona, mano La zona Pero es la rápida, güey Es la rápida Vámonos, vámonos, vámonos Ahí enfrente de ustedes Enfrente de ustedes Está la gente Hijo de su puta madre Me levantan, güey Para correr No, Arturo Te moriste, mierder Viene la zona, loco Corran, váyanse Puta madre, rápida, güey Tienen un carrito, güey Llegan y se van No, mame, güey Vete, Javier En el carrito, vámonos Corre Me mató Corre, corre En el carrito Corre A ver, espérame tantito Déjame, déjame ver Qué pedo, eh Date, güey No, tú, date, tú, date Güey, porque explotó el carro Nos lanzaron un algo, güey Ay, chingada madre, güey No sé por qué, güey No, putate Es que se pasa de lanza, güey Se pasa de lanza Este, oye Ni pedo, ni pedo, ni pedo Déjame ver qué rollo ¿En qué puedo hacer? A ver, Baldo Cuando le das a gráficos ¿Qué te sale, güey? Pantalla completa ¿Resolución? Espérame Ando viendo qué rollo Para ver si es problema De la pantalla O qué desmadre Ahí está, güey 144 Hz A ver Si de pura casualidad Ay ¿Qué hice, mano? Ahí está ¿Qué pasó, güey? Autodestrucción en tres Ok, creo que todo está bien Personalizar La frecuencia está bien Si se escucha el ventilador Banda Qué bueno que sí entregaron esa ¿Cómo se llama? Esa predicción Esa predicción A ver Permíteme tantito Nada más Déjame Vuelvo a abrir el Warzone Y esperemos Que no haya problema Que explote Configuración del juego No hay ninguna Otra perra Configuración Bueno, lo que ustedes Hacen su desmadre Yo voy a echarme la miada Échale, échale Hola, 1080 Ese es el problema Que lo tengo 1080 Pero no sé Qué es lo que detecta A lo mejor serán Las tres pantallas, güey Es que yo y mis mamadas, güey Yo siempre he jugado Con una pantalla Pero es que ahora Por lo del S-Stream Que quite el V-Sync A ver ¿Será tan bien? Cierra el porno, güey A ver Activar V-Sync Ya, esto ya está ¡Mano! ¡Mano! ¿Están bien? ¡Se puso negro! No veo ni madre, güey No veo ni madre, ya Por favor, computadora ¡Ay! ¡Ay! ¿Están bien ustedes? Turbulencia, turbulencia ¡Embascada, embascada! A ver Tú sí te ves bien, güey Es que es tu compu, güey Están bien, ¿verdad? Están bien Buena, buena Todos están bien Por favor A ver Ok Tómale la temperatura a ese güey A ver si no tiene COVID A ver si no tiene COVID ¡A la verga! ¿Me va a 200 FPS? ¿Qué hemos hecho, mano? ¡A la explota! ¡Fuu! ¡Emping! Escucha así a la chingada No, güey Es que mira Sigue saliendo aquí A 2K, güey 2K Y eso no debería ser Sale humo de la computadora Ok, voy a poner pantalla completa, güey Y por favor Dios Por favor Lo único que pido es poder Tenerlo en pantalla completa Yo sé que Que le he cagado mucho Lo voy a poner a 100 FPS Y A 1080 1920 por 1080 Y Esto lo vamos a poner a 75 Por favor, güey ¡Ay! ¡Ay! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy ready, mano ¡Mete, únete! Oye No sé qué hicimos No sé qué hicimos Pero lo hicimos We did it We did it Como Bob Esponja ¿O cómo se llama? Dora la probadora Hiciste algo muy importante, güey Pedirle al señor ¡Ey, ey! Diosito que ayudó Desgraciadamente No nos ha ayudado contigo, güey Yo siempre le pido Todas las noches a Diosito Para que dejes de ser Un pinche manco Y desgraciadamente No nos ayuda, güey A lo mejor no con lo manco, güey Pero cuando me salen Los contratos, güey Cuando los revivo De pura pinche milagro Yo soy el preferido de Dios, güey Que no se te olvide ese pedo Oye, Arturo Te iba a preguntar, güey Este... ¿A poco tú le echas a la cantada, güey? ¿Tú cantas? Pues no muy bien Pero, güey Me gusta cantar de rap ¿Qué cantas tú, güey? Yo, fíjate que Por más que tenemos Muchos años de amistad, güey Nunca te he preguntado ¿Qué cantas? De todo, güey Rap, rock El palomito, güey El palomito ¿El palomito? ¿Te gusta el palomito, güey? Sí, el curro A ver, cántala, güey Cántala, güey Cántala He cantado al palomito No, desde el principio Desde el principio No me acuerdo, güey ¿Cómo va? Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando Y ahora me acuerdo que sigue, güey Oye Cantas bien chingón, eh Para la voz México, güey Yo gané una voz Kids Cuando era chiquito, güey Yo gané una voz Kids ¿A poco, culón? ¿Ganaste voz Kids? Pinche Arturo, cuando estaba chiquito Esa madre le existía, güey Arturo, cuando estaba chiquito Estaba bien feo, güey ¿Qué va a andar ganando La voz Kids, el pendejo? Güey, le dudaste, güey Cuando nos sacaron, güey Esto ha sido muy chingo aquí Güey, deja tú, güey Le dudaste, güey Es que fui y me dijeron Ya la voz Kids, güey Pero me dijeron No, mami, ya tienes 20 años Ya ¿Viene a inscribir a sus hijos O qué chingados, dice? Yo dije que no, se mamona Mire, si a Chabelo lo dejaron ¿Por qué a mí no? ¿A poco Chabelo participó En la voz Kids, güey? Ah, pues Chabelo canta, güey Ah, pero, pero ¿Chabelo canta bien, pendejo? Arturo también, güey ¿Estás diciendo que no? ¿Estás diciendo acaso Que Arturo no canta bien? Yo no más digo, va Oye, vamos Vamos a caer en otro lado Que no sea tan tryhard, güey Mira, vamos a jugar táctico, ¿no? Contratos Pues ahí vamos a sacar A ver ¿Dónde? ¿Alguna idea o qué? Pues donde haya contratos, cabrón Martes, pero hoy es jueves Ay, mano ¿Cómo no te puedes dar cuenta, güey? ¿Cómo no te puedes...? Yo, yo sé que es jueves, güey Yo sé Pero lo pongo una más Oye, hoy es primero de julio, güey Es primero de julio, güey Vamos empezando el mes Hay que empezarlo bien, banda Hay que empezarlo bien El primero de julio, ¿eh? Chinga, nos estamos a 32 de junio Nos estamos a 48 de enero, güey ¿A poco el mapa se puede poner cuadrado? Porque aquí me dice ¿Por qué tienes el mapa vertical? Ah, es cierto Sí se puede Oye, mano No sé quién había puesto eso Pero grande, grande Muchísimas gracias por recomendarnos Ese vato vive en el 2023 Ese vato, oye, ¿no? Oye, ¿qué les parece Si vamos a un... A un esto A un esto Eso, eso A uno de esos Sí Yo voy por el helicóptero Para poder movernos rápido Oye, va un chingo de chirigüillos, ¿eh? Y ya están enfermos disparando Aguántala nomás tantito Aguante en vara Aguante en vara Hombre, ya me robaron el helicóptero, mano Hombre, ya casi me machucan Ya machucaron a uno Vamos a pegar, vamos a pegar ¿A dónde, güey? ¿A dónde, loco? ¿A bomberos o qué? A bomberos, Simón, Simón Hay gente que va a satélite, güey ¿A Arturo? ¿Qué le pasó a Arturo, güey? Se machucó solito, güey Ey, va el helicóptero, mano Lo dejé sin placa Ese cabrón, güey Arturo, ahí voy Viene cayendo, güey Viene cayendo, güey Buena, güey ¿Estás bien, mi amor? Sí, se me apagó el control, güey Ahí anda un helicóptero, mano Ahí anda un helicóptero Corre, güey, córrele Puta, ya no tengo munición Ando escuchando a los tucanes de Tijuana, güey Qué desmadre Ay, perro Oye Aquí hay un desmadre No mames Pero, pero, ¿para qué sirve ese satélite, güey? ¿A poco da down algo? ¿Hay loot? Puta madre, güey Agarró una power, güey Alguien agarró mi mila Oigan, ¿alguien sabe para qué sirve el satélite de alguien ahí de chat? Que nos puede decir nada más da loot, ¿o qué? Da loot, da loot Ese güey está muerto Espérame, que está sonando Unas rolas que están buenas, pero Allá, allá hay un cabrón ¿Alguien trae munición de sniper? ¿Es por casualidad que haya encontrado? A lo mejor yo traigo, eh Ahorita te paso Espérame tantito Porque estoy cambiando la rola Sí, solo hay loot y ya ¡Agua le! ¡Agua le! ¿Cuántos son? Dale, por andarte chingando a mi amigo ¡Ah! ¡Mátame! ¡Mátame! Dale, dale, ahí arriba Buena, buena, te lo batiste, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No! Ya revímeme, loco Y más te vale que no me chinguen Oye Casi, casi lo mato, mano Casi lo mato al de enfrente Ya está sin placas, ese cabrón Ya está solo, güey Estoy subiendo a la torre, estoy subiendo a la torre ¡Vámonos! Ah, sí, fucker, motherfucker, mamahuevo Más te vale que le sepas al Chipotle Ándale, perro ¡Tengo un cabrón aquí! ¡Mano, se me subió! ¡Se me subió! ¿Y dónde? ¿Muerto? ¡Manos! ¡Mano, ayúdame! ¡Uno menos, uno menos, vámonos! Te culeaste, cabrón Ya, güey Buena, no, sí me culeé, güey Se me subió Tan cabrones los bots Eh, tenemos barro ya para la caja En corto, ya estamos acá Venga tú, hasta caja de placas Uy, uy, mamá, mamá Mamalud Mamalud Ay, Dios mío, güey Sentí una impotencia, güey Sentí ansiedad, güey Cuando se me subió la capota, güey Eh, pues cálense para la caja Vente, Arturo, vente Ey, cayó otro aquí enfrente Cayó otro aquí enfrente, Arturo ¿Ya lo viste? No Aquí está, aquí está, detrás del satélite, güey ¡Ténselo! Eso, eso Si quema la pinche troca esta, güey Es como la que tenía mi papá Si quema, ¿qué? Ah, tu papá tiene una troca, sí siento, va No, puro pedo, güey No tenía troca, güey En mi vida hemos tenido una troca, Luis No, pero tienes camioneta, ¿no? Camioneta, pero no troca Pero mamamóvil, güey Mamamóvil, pero troca jamás, güey Bueno, fuera a tener una pinche Cheyenne Pura camioneta, mamalud ¿Tienen algún carro favorito ustedes, güey? ¿Tienen algún carro? ¿Sabes qué? Este es el carro de mis sueños, güey Yo sí, güey El Jetta, güey El Jetta que me compré Un Mustang GT, güey Uy, lo, lo Lobis de Arturo ponen aquí, güey Lobis de Arturo Como el de Patiño, güey El de Patiño tiene un Mustang, ¿cierto? Oye, ¿pueden juntar para comprar un UAV, güey? Ahí les tiré placas Águale, águale con el helicóptero Se bajó, loco Se bajó, güey El UAV Sacan el UAV, güey Javier, otro lugar Luis, Luis De arriba, loco, de arriba Qué buena que le metí todo el putazo Me marca dos, güey ¿Podré subir por el elevador? Se me hace que... No sé, güey Luis, ¿te tiro aquí para el UAV? Simón Se me hace que no, güey ¿Dónde está, güey? Dinero en el suelo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cúralo, cúralo, mano Me dio de arriba Creo que me vienen, ¿eh? El helicóptero se va, güey Se van, se van Uy, vehículo inutilizado Y sin placas, güey No, mano Me marca aquí que hay unos Ah, se fue, se fue, se fue Chinga su madre No mames Estoy arriba, mano Luisito, compro No hay putas No hay putas Está craqueado, Valdo Está craqueado, está craqueado ¿Dónde está, dónde está, Luis? Por acá, güey No sé No mames Oye, qué pedo culero Y mira Me hace con los Fox, mano Me hace con los Fox Y me hace Mano Mátamelo, mátamelo Por favor Me está pintando, güey Me está pintando Chingatelo, Javier Por la escalera trasera, güey Fuck you, motherfucker Me huevo Oye Dios mío, güey Luis, ¿te has cubierto, güey? No, ya se ranimos Cabrón, güey Es que, ¿cómo no le puedo hacer? ¿Cómo no le...? Te va a pusher, Javier Te va a pusher Luisito, se muere Luisito, güey El del techo, cabrón El del techo, ¿tú puedes? Javier, aguántale ahí tantito, güey Ahorita llega la pinche artillería pesada, güey Aguántale en un esquinito Donde no te puedan subir Recuerda que por bomberos Te pueden subir por la ventana de afuera, güey Ahorita llegamos, ahorita llegamos Vamos a rifárnosla, güey Vamos a ayudarle Buena, Javier, dale, dale Ese fue el que me chingó Báilale, báilale Hazle así, güey Remátalo, güey Buena, Javier, güey Te estás volviendo la hostia, mano Te estás volviendo la hostia, güey Qué lástima que Arturo no, güey Ya llevo un chingo de tiempo Cero que eres, cabrón Cero que Como dato, güey, nomás No más para... Espera aquí, Loss, espera aquí Mano Fuck you, pinche motherfucking mamahuevo Oye, mano, ya no puedo con este pinche juego, güey Vámonos a Minecraft o alguna chingadera así Luis, yo te digo, yo te digo Izquierda, mano Izquierda, izquierda Alberca ya Vamos, Luis Vamos, vamos Eso, eso, mano Se la peló, güey Puedes caer Puedes caer este techo Y ahí va a haber loot O... Tú, Javier ¿Tú ya looteaste todo? Ya, ya looteé los que maté, güey Bájate de ahí, mano Ocupamos que nos revivas Chécate si hay varo, güey Puta verga, güey Ahí está Igual puedes caer por tu loot, eh ¿Tú, Luisito? Luis Para que andes bien Espérame, güey O puedes Puedes coger Puedes jugar a las cogidas Puedes agarrar una... Agarré tu dinero, Luis Si nada más ocupamos a Antillo más varo, güey Espérate, espérate Porque ya menos va a cerrar la zona A lo mejor ahí sale Lupita ¿Cuál es mejor, güey? La tuya Aguántala, aguántala Mira, va a salir una Lupita Hombre, no salió Ah, sí, sí Salió Lupita, mano Ya, ahí está Espérame, güey Déjame ir por mi sniper, güey Porque sí ocupo uno Mira, encagotiza, encagotiza El que quieras, eh Puedes revivir a Arturo o a mí Yo ya no encuentro diferencia Yo ya no encuentro diferencia ¿Por qué tan igual que? ¿Tú ibas a conseguir más varo? Oye, Arturo ¿Qué pasó, güey? ¿Ese es tu amigo? ¿Ese es tu amigo, mierda? Está bien, está bien Pues ya no lo voy a revivir, güey Puro semental, puro semental ¿Cuándo tengo tu vara, güey? No, mames Justo iba a caer al pinche techo, güey Y ahora resulta que un rata vino El ratatúil Había otra fara ahí arriba, güey No, aquí ya no hay ni verga Aquí ya no hay nada Desapareció, güey Pues ya desapareció, güey No, no Se me hace que los chirigüillos Se la han de haber llevado, güey Y... Mira, acá hay más varo Acá hay más varo Ahí sale Ahí sale para Arturo ¿Cuánto tenemos? Puede falta, güey Se me hace que este pedo por dentro Debe estar sin lootear, güey Aguántala nomás Sí, estaba sin looteado, güey Nomás entré al primer piso, güey Y encontré varo luego Pues sigue looteando, cabrón Hay munición y todo el pedo Oye No manches, cabrón Ese güey como me ganó el tiro, güey Lo dejaste sin placas Y justo me ganó el tiro, cabrón Ese, güey Qué impotencia, güey Te lo juro Veía cómo me bailaba Pero para que te des cuenta Que Warzone nos vuelve Nos vuelve jugadores tóxicos Me pintaba corazones Me pintaba corazones Y me hacía así Me hacía así Te violó, güey Te violó Te sientes sucio A lo mejor A lo mejor era un fan, güey A lo mejor era un fan Oye Hay como más Hay más de 100 personas Que ya me han dicho Hoy es jueves Por mi título Lo que puse Martes de Warzone, güey Con la mañe No la contaron, güey 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 No sé Banda, yo no sé qué pedo, banda Les hace falta ácido fólico Qué chingados, banda Yo sé que tampoco Banda No sé qué esperaban De que No mames, martes Es cierto Hoy no es martes Y apagas el stream Es cierto, banda No es martes Ya me voy Ya, ya, ya Ya nos alcanza Arturo, güey Ya nos alcanza Arturo Vámonos a la tiendita Antes de que cierre la zona, güey De seguro los que hicieron eso Es la prole, güey Así que vas a pegar directo No, también hay troops Hay de todo, loco Edificio grande Hay snipers, ¿eh? Ah, güey, loco Porque no tienes ¿Cómo se llama? Placas ya Tengo caja de placas Yo también Encagotiza, Javier Pues falta el dinero de Luis, güey Luis, tíralo, güey Tíralo, tíralo Ahí por la esquinita Ah, no, tírate tú, güey No, sí, sí Porque no iba a poder subir Vámonos, vámonos Por nuestra cajita, güey Y Arturo, tú caes allá, güey Creo que me tienen tiro ¡Oye, es domingo, puñetas! Calmado Nada, ese güey está bien norteado, güey ¿Estarán mis cosas todavía, güey? Desconozco Oye, ¿por qué está el dicho ese de Me norteé? Una pendejada así ¿Por qué, güey? No, neta no sé, güey Por eso no es más malón Por hace de rancho Se pierden en el norte, güey Mira, aquí hay caja de blindaje Tráetela, Javier Para que Arturo tenga también blindaje Y placas No sé quién me marcó ese, güey Pero me lo batí, creo Ya tenía yo una caja de placas Me parece Dale, güey No están mis cosas Vente, Arturo Ven a la caja, güey No van a estar ni de pedo Güey Así está Así está mi M4 ¿Cuál? ¿Cuál M4, güey? Si es la que traes del piso, cabrón Pinche mentiroso Agarra tu loot, güey Agarra tu loot Y vente para acá, güey Agarra el high ground Ey, viene a la zona, eh Y echo madre, güey Acá tenemos caja de placas Y caja de munición Acá ahorita nos lo chingamos Ey, güey ¿Alguien de nosotros movió el camión? Eh, no No, el camión estaba ahí, loco Mira, 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 mira ¿Estaba más atrás? ¿Qué le das? A un cabrón Se me hace que en la tiendita esta Que tenemos luego, luego, güey Hay gente Aquí, mano Voy a volar para allá A ver qué pedo Es que de ahí Se estaban chingando a alguien Agua, le tengan cuidado Mira, aquí Edificio blanco, eh Sí, 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 sí Hay gente, ya lo vi ¿Aquí con ustedes? ¿Dónde? Ah, sí, sí, sí Se están metiendo, se están metiendo Puchemos todos Bien, la zona, güey ¡Máno! ¡No! ¡Otra vez, verga! ¡Estoy jugando de la verga, güey! Me rostizaron A ver, también ¡Güey! ¡Ay, Dios mío, cabrón! Tú puedes, Luisito Tú puedes, corre ¡No, güey! ¡Ay, puta madre, güey! Estaba dentro de un camión puto, güey Ya nos morimos todos A la verga No, yo también, güey Yo ya mamé, güey No, pues ya ni para qué le intento, güey ¡Güey! ¡A la madre, güey! Traía ahí un bottle, güey Que me mató, güey ¡Güey! ¡Güey! Estaba viendo una esquina, güey Y me apuntó a mí, güey De la nada, güey Y nada que ver, güey El ángulo Yo a veces juego así, güey ¿Qué te pasa, güey? No sé, loco La neta, yo a veces intento platicar conmigo mismo Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué no das lo mejor? Es que ya no juego tanto Warzone como antes, güey Antes jugaba de lunes a viernes Ahorita ya solamente juego cuando me lo permiten mis hijos ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! Está ¿Y sus hijos, güey? Yo no los conozco, güey Está cabrón, güey La cuca, güey Es el gym Es el gym también Échale la culpa al gym Son mamás del gym, güey Mira, es este cuerpito hecho en la obra No mames, güey Naruto Uzumaki me hizo una partida, güey A mí también Javier, izquierda Háselo chingo Derecha, derecha, derecha Por pendejo, por pendejo Es definitiva Échale pa' atrás, échale pa' atrás por completo A ver, Luis Se me reseteó la configuración del sonido, güey La de atrás No se dice igual en PC, güey Venga, me bajó 10 FPS Quiero saber, quiero saber cuál es el de los pasos, güey Yo tengo potenciar en altos, güey Ok, mira Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer ¿Qué te parece Si jugamos una de resurgimiento Al cabo es cuartetos Para calentar, güey? Porque ando muy frío Ando muy fresco, mano Eso es lo que está pasando Ese es mi principal error ¿Quién manda una verga así toda Así movida, güey? No anden mandando esos penes No anden mandando penes en el chat, por favor ¿Qué le parece Si nos metemos una de resurgimiento Para calentar, para darle ahí machine Y ya de ahí Tal cual ¿Qué le parece? Ok, me parece Pudiera ser Pito Dale, Arturo, resurgimiento Ok Vamos a darle Definitivamente Sirve que cala una clase ahí Resurgimiento Para eso sirve Para calentar Para desestresarnos Lo que pasa es que Para probar clases Mira, vamos a dar Esta penúltima Resurgimiento La ganamos Y ya la siguiente Le damos a A la normalita Y la ganamos también ¿Qué les parece? Suena bien la idea, ¿verdad? Me parece tu idea Me parece Suena muy Frutifantástica Ok Vamos a darle banda Ahora sí les voy a dar Un buen show Como se lo merecen Salió muy culero Pero ahí más o menos Echen porras, pendejos Echen porras, güey Por eso no ganamos Por su culpa de Ojalá pierda Ojalá pierda Para ganar más puntos No hay fe, güey Por eso les quitan las puntos Cuando no son las heels Se me hace que tengo Una uña enterrada No sé que tengo No chingale ¿De dónde, güey? Ustedes también Yo no sé por qué La gente compra Corta uñas, güey Si podemos tener Los dientes Ustedes también Se cortan las uñas De las patas Con los dientes De las patas No me alcanzo, güey Hablando de cancro Hablando de Timo Ahora sí Hablando de Arturo Hablando de Timo Van a ver Que sí se gana, cabrones Hombre, y se ve bien Colorido este Pinche mapa, güey Ahorita les voy a mostrar Todo el pinche Potenciar que lo tengo Guardado en el huevo Derecho, güey Ok, es que ocupo ¿Qué tienes, cabrón? Ocupo más espacio, güey A ver, déjalo Con mire como las ardillas Pendejo el Arturo Listo, listo Ya estoy listo, eh Ya estoy Mira, mira, mira Mira, mira Le construyo Oye, además Es el petio de este mapa ¿Qué pedo? ¿Ves? ¿Ves? Ya, mano Era lo que ocupaba Era lo que ocupaba Double jump En cortina A las cabezas Una disculpa Banda Si se marean, güey Pero es que Mira Mírame, mírame, mírame No me puedo controlar, mano Mírame, mírame Mírame, mírame No me puedo No, no, no Mírame, güey Mírame, estoy bien Pinche caliente Ah, caray Pero me lo hiciste Como amigo O como compa Ahora sí, loco Le voy a enseñar Cómo está el pedo No, no, no Un amigo ¿De qué onda, carnal? De compa ¿De qué onda, poto? ¿De qué onda, poto? ¿Tú, pa? ¿Vieron cómo Me escribí un chingo De balas, güey? ¿Vieron? No, me banda Esta predicción ya la gano ¿Cuál es la predicción de aquí? Aquí mi recomendación Es que caigamos En un lugar donde no caiga nadie No es porque sea culón Sino para poder Lootear bien, güey Yo creo que vayamos A Control Center, güey Siempre hay suficiente loot Y tenemos dos tildes ahí ¿Dos pizzas? Top 7, seguro Ah, de pizzas, güey Cabrón Hombre, ya traía hambre El cabrón este Me gusta mucho Nova Factory, güey No sé por qué Pero no Caigamos en Control Center Me parece bien Va, va, va Nombre C de Dios Dame la bendición, vamos Dame la bendición Ok, vamos a caer En grande entonces Control Center, ¿no? 1, 2, 6 Vámonos Vámonos a ganar, bandita A ganar Nunca he estado tan competitivo Como ahora Te voy a enseñar Por qué me veía Tanta gente al principio Te voy a enseñar por qué Agarren su pinche arma Y respondan Como debe de ser Solo agarra dinero, cabrón Me vi todo el pedo Agarré ya Y me salió el 319-11, güey Qué pedo Ah, estamos solos, güey Hoy la policía ¡Uy! 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 Ese bug después se los enseño, banda Miren, miren Hombre, güey Tan rápido, güey Corro vuelo Me acelero para estar contigo Una disculpa Si se marean, banda De lo tan rápido que voy, güey Pero es que no me puedo controlar Ni yo ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo darte? Puesta solo 7000 Date, date, date Ahí les caigo ¿Guachan? ¿Cómo está el pedo? No puedo salir por esta ventana ¿Guachan? ¿A poco aquí hay tienda? No sabía que había tienda Aquí dos, güey Por eso les dije que aquí ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, rápido El cuchao, me dicen Muchísimas gracias para Guille Morel Muchísimas gracias de todo corazón Por ese rey con 10 personas Bienvenidos a todos Que vienen por parte de Guille Ojalá mueran Pero de amor Ahora sí, a donde ustedes llegan, papis Ándale, ándale, bueno, lo que ocupábamos A vaciar esta pinche zona, ¿les parece? Date Vamos a vaciar a estos güeyes de acá abajo Mira, pidieron su pinche armamento ¿Creen que son mejores que yo? ¿Creen que son mejores que yo, los culeros? ¿Eh? Lo que no saben es que yo lo armaba un chingo en el Petza City, güey Mi casa estaba rodeada de cosas Aquí también hay gente, eh, tengan cuidado nada más ahí Dale, 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 como los patos, como los chirigüillos Corto, aquí está su casa, pendejos Tenemos gente acá, si quiere peleemos primero con estos, los de acá, güey Luis Yo estoy cubierto, güey Tenemos gente en la casita esta, güey Ten, Arturo, te tiro tres placas, güey Aquí tengo, aquí tengo, güey Tírame a mí, tírame a mí, yo no tengo más que las que tengo puestas Gracias Puchemos hacia esta casita, ¿no? Sí, sí, sí Voy para aquí, voy para aquí Uno batido en la caja, mano Dale, dale, que no se arrastre, que no se arrastre Buena, 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 tomar por culo Puchamos o qué, puxamos o qué, para vaciar Como se debe de ser Estoy puxando, loco, estoy puxando No, me trató, loco Uy, levanté Re loco Estoy puxando, ¿están ustedes conmigo? Estoy contigo, güey Yo también lo estoy No, pero tú dale Me quiere sniper atrás, güey No, ¿de dónde, mano? ¿De dónde? Marca, marca, Arturo Métete, métete Ah, mamahuevos Necesito un sniper, güey Uy, de frente, de frente Yo tenía una suite, güey No sé si la quieras agarrar Ha batido uno aquí, Luis Detrás también me dan Cayó un cabrón, cayó un cabrón del Gulag ¿De dónde, Luis? ¿De dónde? Ah, de la casa, de la casa, mano Ya lo vi Oh, qué mamahuevo Ay, Javier, pendejo Levantate, levantate Equipo aniquilado Ahora nada más tenemos los de enfrente, mano Limpiamos la zona como se debe Tranquilo, tranquilo, tranquilo El sniper, ¿verdad? En corto, en corto, Javier No, no Oh, fuck me, please Lo hicimos bien, ¿no? Lo hicimos bien Hemos limpiado la zona, ojetes La ley del más débil, pendejo Tranquilos El problema es que ocupamos a alguien con el sniper Para que pueda vaciar a estos cabrones Arturo, voy a caer contigo, güey Soy el rayo McQueen Anda Perdí mi milán No lo veo, güey No lo veo el sniper ¿Dónde está? Ya lo vi Ándale, pendejo Ándale, ándale Vuelve a asomar Vuelve a asomar Vuelve a asomar Abatido el sniper, eh Abatido el sniper Me la peló Podemos ir en el helicóptero Voy por el helicóptero Watchen bien esa ventanita ¿Ok? Agarré tu pinche arma Y la otra Y la otra ¿Quién sabe dónde la mandó? Ya la encontré Por si se quiere volver a asomar el pinche chismoso ¡Mano, mano! Está en la ventana todavía ¿Qué? Águale, águale, eh Porque sí le mueve al chipotle Así mamá huevo Deja que me plaqué No vi el destello de la mira, güey Sigue en la ventanita, güey Sigue en la ventanita Javier, estoy cubierto, güey ¡Fuck! Son dos Son dos, mano Son dos snipers ¿Ocupo agarrar el helicóptero, mano? ¿Alguien me puede tirar paro a las ventanas? Arturo, cómerte, güey Ya estoy cubierto, creo Yo lo curo ¿Seguro? Guáchame la ventanita, guáchame la ventanita nomás Arturo, plaquéate en chinguisa, güey ¡Uy, uy! Buena, buena Abatidos los dos Vamos, vamos en el helicóptero, ¿va? Hay otros, son tres, güey, son tres Cortina, cortina, cortina El que se quiera Vente, Javier Vente, Javier Les caemos Abátelos, abátelos Va, va, va Yo le llego por arriba Yo le llego por arriba Tranquilo, confía en mí Acercarnos, Javier, Javier Ah, son estos los que te están ¡Sómate, mierdera! ¡Sómate! ¡Lleguenles! ¡Lleguen por debajo! ¡Lleguen por debajo! ¡Y me dicen! Es todo, es todo ¡Chíguenselos, chíguenselos! Es todo, jadiendo Aquí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo ¡Se nos pela, se nos pela! ¡Apa, ya, va, pa, ya! Arturo ¡No males, verga, Arturo! Tranquila Faltaba uno, ¿no? No, no, no No, no, no Falta uno, falta uno todavía Pero puedes caer por tus cosas Sencillo Eran dos cosas ¡Mira, manda! ¿Cómo está el pedo? ¿Top 7? Easy top 7, mano Esta la ganamos, ¿eh? Bien, agarré munición Agarré unas luces a esos cabrones, güey No veo más gente Hay que posicionarnos, gente El mapa está muy chiquito Siento que puede haber un hacker, ¿eh? Puede haber un hacker, güey Porque hay muy poquita gente Para la cantidad de mapa que hay Eso lo aprendí de los grandes Es muy normal, güey Es muy normal en Renacimiento Que esté muy grande el mapa Y queden bien poquillos ¿Vamos a Control Center o qué? Ahí se están dando la madre Date, güey ¿Están listos? Véngase para arriba ¿No quieren agarrar la caja? No, no la copamos o sí Compré una B también, güey Yo no tengo Pérez Agárrala, agárrala, agárrala Entonces Ah, ya me equivoqué clase, güey Tranquilo Ahí hay una Phara Y ahí hay una MP5 Ahí tirada No, no, agárrala Ahí le va a varo Para que compren UAB O precisión O lo que se les plazca La cola derecha Mira Reanimación gratis A ganarla, ¿eh, muchachos? A ganarla, güey Mira Hay un chingo, güey Hay un chingo Pero va a cerrar como rumbo Para Control Center Así que vamos a liderar allá ¿Están listos? Definitivamente va a cerrar para allá Iba a comprar munición, güey Aguale, aguale Por los de Nova Factory Vámonos, vámonos, vámonos Control Center Eh, ya están aquí abajo, ¿eh? Vámonos, vámonos, Javier ¿Dónde estás, dónde estás? Vámonos ¿Están listos? Ví que uno bajó de Nova Factory, güey Vamos a ir aquí Aquí es donde tenemos que pushar Emboscada, emboscada Lleguen, 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 lleguen Hay uno en la tienda, creo, ¿eh? Pero tenemos el high ground ¿Se metió uno? Tíreme paro Alguien tírese conmigo No, no Puta, están arriba, güey Van subiendo, güey Acá, acá atrás, acá, acá atrás Revívete, Berger Espérate Ponte placas, ponte placas Estoy plaqueando, güey Aquí, aquí, güey Estoy contigo, estoy contigo Uno más dentro, pero no sé dónde Veinte metros, hacia enfrente Hacia acá Segundo piso, lo mejor Estoy subiendo, estoy subiendo Tranquilo, tranquilo Está arriba, está arriba Subiendo, subiendo Está arriba, mano, está arriba Arturo No, lo mata el niño, güey Se va a querer meter Se va a querer meter, se va a querer meter Aquí lo tengo Son dos, güey Uno tiene escudo, güey Vénganse a las escaleras, güey Vénganse a las escaleras Un nejo tenía escudo, güey Tiene escudo, güey Está aquí arriba, está aquí arriba, baldo En el techo, en el mero techo, güey ¡Luis! Sí No, no Te dan de la torre a ti, güey Sí, güey De la torre, de la torre, de la torre Tenemos el helicóptero para salir Arturo sale Arturo Caes por tu loot, güey Del faro, mano Del faro Abatido en el faro Tienenle precisión al faro, sí tienen Debajo también, debajo del faro ¿Nos cae uno? Cúbranse, cúbranse Soldado, soldado Se quería llegar al helicóptero ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me fui Vete, güey, vete, vete Tenemos gente aquí, güey Tenemos gente en el faro Tenemos un güey aquí abajo, güey Tenemos un güey aquí abajo Les cae uno, les cae uno Menos arriba en la torre, mano Se lo marqué, se lo marqué ¡Ah, ah, ah! ¡En moscada! ¡Me matan! Arturo ¡Dátelo, dátelo! ¿A dónde vas, Conejo Blas? Por dónde está, por dónde está Los de enfrente Me están dando de enfrente, güey Y hay uno en las carpas, ¿ok? Tenemos que irnos a la zona ¡Ya, cabrón! ¿No lo viste, Luis? No, güey 14 metros para acá ¿Está aquí abajito? ¿Qué hacemos, güey? ¿Está por fuera o qué? ¿Ya no me aparece? ¿Ya no me aparece? Los güeyes de acá se van No, no, no El que estaba aquí se fue para la carpa Buena, 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 buena ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se van a tener que lanzar, güey Los del edificio este, güey Ojo, ojo ¿El de la torre, el del faro se baja? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿La batí de uno acá arriba? Vamos a rematarlo a la verga Tírate, pinche piojoso Porque ya te llegó el diablo ¡El diablo! Baja confirmada Buena, güey ¿Este es el último equipo, mano? Son tres equipos, güey Ya te llegó el mariana, perro Muérete por el tóxico O te mueres por mí ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Mano, vámosle! Que se metió a esta casa Se metió a esta casa Se metió a esta casa ¡Tú, Arturo! ¡Chícatelo! Bueno, tenemos la zona, güey Hay que jugarla Estoy aquí, Arturo ¡Plaqueate! ¿Se revivió? Va a salir Va a salir como los chirigüillos Va a salir otro ¡Arturo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la izquierda! ¡Me revivo! ¡No, no! ¡Javier, te salió a la derecha Ahí, ahí, ahí mismo Va a salir por la zona, güey ¡Remátalo! ¡Se está curando uno! ¡Se está curando uno, güey! ¡Al gas, güey! ¡Al gas, güey! Javier, dos contra uno, güey ¡Ahí está! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Márcaselo, Luis! ¡Márcaselo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está luego, güey! ¡No hay puerta ahí! ¡Ahí hay puerta! ¡Se metió! Juntos, juntos, juntos Si quieres escapar, güey Como la rata que es Javier, flaquéate No te pongan nervioso, perro Hace mucho que no gana la maña, squad, güey ¡Ay, ay! ¡Javier, pendejo! ¡24 metros, güey! ¡Sigue rumbo para la tienda! ¡Javier se muere de hambre, mano! ¡Sigue dentro, sigue dentro! ¡Arriba, en el techo! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Se va a lanzar, se va a lanzar, mano! Se tiene que lanzar, güey Se tiene que lanzar Tú lo tienes, tú lo tienes ahí, mano Por favor, cabrones, por favor ¡Se lanzó! ¡Se muere por la zona, se muere por la zona, entonces, el pendejo! ¡Míralo, míralo, Javier! ¡Míralo, míralo! ¡Ya, güey! ¡Te lo dije, mano! ¡Te lo dije! ¡Soy el profeta! ¡Se ganó esta, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, güey! ¡Está buena, güey! ¡Puta como su puta madre, güey! ¡El domingo que le ha dado solo estaba buena, güey! ¡Y la mía, güey! ¡No se me ha dado ya hasta la matoneada! ¡Güey! ¡Ya se falta una puta, güey! ¡Aunque hacen renacimientos, chingados! ¡Ya, aunque sea! ¡Hace mucho que no ganábamos, mano! ¡Hace mucho que no ganábamos! ¡No llores, güey! ¡No llores! ¡Ahorita vamos a buscar, güey! ¡Pero en verdad, es que... ¡Dubalín ganó! ¡Regaló 50 subs, güey! ¡Regaló 50 subs, güey! ¡A la chingada, güey! ¡Tan poca fe te tenían, cabrón! ¡Grande, Dubalín! ¡Muchimas gracias! ¡En serio, de todo corazón, mujer! ¡Ya te dije que no dones! ¡Vuelves a donar subs! ¡Y te quitamos el moderador! ¡Debo una, Dubalín! ¡Grande, Dubalín! ¡Grande! ¡Dame una a mí! ¡Dame una a mí! ¡Yo quiero una sub! ¡Gigi! ¡Easy, pisi, motherfuckers! ¡Easy, pisi, motherfuckers! ¡Easy! ¿Los maruchas? ¿Cuántos son esos, güey? ¿Cuántas me aventé, güey? Cuatro kills, mano. Cuatro kills. Javier se aventó nueve, güey. Ahora sí. Iniciala, Arturo. Iniciala, güey. ¿Sabes? Soy más que pilas. Mi pensamiento era... Dale, dale, dale. Lo que hice esta mierda, güey. Ya lo inicié. Mano, se me está trabando todo el juego, güey. Con 14 FPS. Ahí está. Ya estoy bueno, ya estoy bueno. Coño de la madre, güey. Coño de la madre. No ganábamos hace cuánto, güey. Míres a Milano, güey. Míres a Milano. Está muy puerca, eh. Está muy puerca la Milano como rifle de asalto. A ver. La Milano en general está muy puerca. La idea era... Yo se los dije, eh. Vamos a sacar Wynn. En Renacimiento para calentar. Y de ahí nos pasamos a Verdans. Verdans. ¿Qué es el mapa de Walzong? A matar. Mariana, eres venezolano. No, mano, no, no. Es el chaleco. Es el chaleco, güey. Vamos a darle, eh. Gracias, Trash. Trash, hermanito. HPA. Muchísimas gracias, cabrón. Por esos tres meses. Me soco. Esta la vamos a ganar, eh. Esta la vamos a ganar. Predicción. La ganan, por favor. Esta predicción no quiero que top 15, 20 kills. No. La ganan. Porque andamos más inspirados que nunca. ¿Sí o no, Tim? Al chile. Güey, Arturo no cargó. Güey, Arturo no cargó. Sí, ya se le está quemando el Xbox. El chile está entrando al área. Vigila en el cielo. Güey, el chipeado. No hay perro con el chipeado, güey. Se le está quemando el pinche Xbox 360, güey. El chipeado. Te voy a decir que tiene más fallas otro, güey. Que tiene un serie sexist. Oye, Arturo, en verdad no nos estás cargando, güey. O a mí no me cargas. No, güey. Estoy cargando, güey. ¿Sí estás cargando? Sí, Arturo a veces se buquea. Y aparece hasta que inicia. Sí. A mí me carga muy el último. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? E igualita, güey. No tenemos que jugar por tantas... No, no tenemos que jugar táctico, güey. Como ahorita jugamos por zona. Ahí tenemos que jugar táctico, güey. Y la ganamos. Exactamente. No te digo que seamos culones, pero te digo... Vamos a hacerlo bien. ¿Tienen fe, banda? ¿Tienen fe? Este es el principal momento en el cual deben de tener fe, cabrones. Como seguidores de El Sasa. El Sasa, güey. El Sasa. Ah, caray. ¿No era Mariana? Ahora sí. Mariana era el Sasa, güey. Marquen, banda. Porque no quiero que me molesten los streamers naiperos, güey. Digan dónde. Digan ustedes dónde se les place caer, güey. Y yo les creeré. ¿Hospital ya no? No, ya no, güey. Pero mira. Creo yo que hay una buena oportunidad aquí. ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera de esas tres es buena. ¿Cuál dice? ¿La primera? ¿La segunda o la tercera? La que marcamos, güey. Yo creo que la que marcamos es buena. La que marcamos, la que marcamos. Ya, ya la desaparecí. Ya la desaparecí. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Ahora sí. ¿Estás a la catafiche, cuate? Vamos para allá. Suena bien, suena bien. No es de culones. Suena bien. Una de estas madres. Vamos a comprar. Y después un bounty. Sencillito. Así nomás quedó. Así nomás quedó, compa. No hay fe, no hay fe. Pierde, please. No, mano. Esta vez vas a perder todo. Hasta a tu tío. A tu tío... Dale, ¿por qué no aposté, güey? Lo vas a perder. Y yo no regreso, tíos, güey. Yo no regreso, tíos, güey. Ya tengo a tres aquí trabajando en la casa, güey. Trabajando en las minas, va a decir. Estamos solos, ¿eh? Entre comillas, estamos solos. Estamos solos, estamos solos. Ok, muy bien. Puedo volar a gusto. Acuérdense, jugar es estratégico, güey. Que no los agarren solos. Si los agarran solos, se los van a chingar para siempre. Y vamos a tardar más tiempo en... Sí, güey. Ya, píquense el culo. Que nos maten a todos, entonces. Pues eso es lo que quieren. ¿Quieres que te mienta? ¿Quieres que te mienta? ¿Quieres que te mienta? En la prepa, tu sonora es un número. No le importas a nadie. ¿Quieres que te mienta? El patiño, güey. ¿Cómo se exaltaba, güey? Ahora sí pasa. Se le saltaban las chichillas. Hé, Arturo. El patiño sigue aquí, güey. ¿Sabe dónde vive? El patiño se iba al Mariana, güey. Es su. Es su, güey. Es moderador, güey. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. El Pepe Gallo, güey. 15 multicuentos. Oye, ¿qué pasó con Pepe Gallo, Waldo? Ahí sigue, güey. Ahí sigue el Pepe Gallo. ¿Le hizo descanso? No, no, no. ¿Ya pagó los tus cincuentas o los cincuenta? No, ya, ya, ya. Este, pues se apagó después de los 30 mil. Jala, bebé. Dijo, ya, ya no puedo ayudar. Mira, mira. Podemos lootear todo este pedo sencillito, güey. El problema es... La puta... ¿Cómo se llama tienda, güey? No hay tienda por aquí. Pero tenemos carro, güey. Atrás, güey. Atrás tenemos el mamalón. Sí se puede, cabrones. Recuerden que si no ganamos no pasa nada. Porque nos vamos a divertir. Traigo caja de blindaje. Pues vámonos todos. Agarren un carrito y vámonos. Súbanse. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, márcame la tienda, güey. La tienda más cercana es esta, creo yo. La otra está cruzando el estadio, pero no me da confianza. Aquí seguro, güey. Aquí segura. Compramos la caja. Agarramos un bounty. 1% de probabilidad. 99% de fe. Si ganamos esta, güey. Si ganamos esta... ¿Qué? ¿Qué, güey? Yo no quiero ser el ornitorrínco. ¿Qué? 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 ¿Qué digo, Arturo? La casa es la de película de la era de hielo, güey. Que dice, tú vas a ser el ornitorrínco. No, yo no quiero ser el ornitorrínco. Es un pendejo. Ay, no mames, se reventó la de placas, güey. ¡Qué pendejo! No, mano. No, ay, ¿cómo te ayudó, mano? Dale, dale. El UAV de una vez por todas. Y vamos por nuestro bounty y jalamos el UAV. Sabemos que aquí no hay gente. Así que cuando nos acercamos al bounty lo ponemos. ¿Qué chinga que tiraron? ¿Dinero? ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó, güey? Ahí está. Oye, pero no alcanza para el UAV, güey. Sí, güey. Ahorita había dinero ahí para el UAV. Ya compran uno. Ah, ya. Javier puso solo, güey. Javier. Ah, yo tengo un UAV que pendejo, güey. ¿Qué ha pasado, maestro? Agarra el bounty, agarra el bounty, maestro. Ahí va, va a estar loteando. Y vamos a ir por él. Míralo, 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 míralo. ¡Policía, millón! Vénganse, vénganse. ¡Están listos! Acálese, acálese. Aquí hay una caja de munición extra por si se la quiere llevar. Yo tengo una, pero... Así, así, sin caja de munición. Vámonos, vámonos. A romper el culo, mano. ¡Vámonos! Cuando nos vayamos acercando, que estemos a casi 100 metros de llegar, quiero que activen el UAV para poder partirle la cola, ¿ok? ¡Hombre, güey! ¡Actívalo, actívalo! ¡Ya valieron madre! ¡Ese es el Monty, ese es el Monty! ¡Está aquí, está corriendo! ¡Dale! ¡Corre, perujo, corre! ¡Que chille! ¡Vámonos! Espérate, remátalo, remátalo. Está, se suicidó, güey. ¡Vierga, güey! ¿Están bien, güey? Yo lo reventé, güey. Nos la rifamos. Ahora tenemos dinero para UAVs y tenemos dinero para hacer el revive, lo que quieran. ¡Vámonos! Sí, güey. ¿Ok, regresamos a la tienda o qué? Sí, definitivamente, ¿no? Sí, regresamos a la tienda, güey. ¡Vénganse, vénganse! Date, 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 date. Date, güey. Ahorita vamos por ese Volte. Mira, ahí está la tienda aquí, güey. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué compramos? ¿UAV? ¿UAV y Cell Revive? ¿O qué compramos? Mira el UAV. Looteaste acá, güey. A ver, ¿qué hay? Ahí tengo el UAV. El estilo varo. ¿Es cierto? Aquí cayó un satélite. A ver, lootealo, lootealo. A ver qué sale. A ver, a ver. A ver, sí, completo mi Shelf. Hay una Huawei, güey. Pues mira, sí se escucha luz, eh. Esa que acá ya estaba abierta, güey. Ah, puro huevo, loco. Se me hace, que matamos, se me hace que lo roto. Pues yo acabo de agarrar tantas cosas. ¿Y a poco, a poco te puede caer en un satélite ahí en la jeta, güey? Sí, te puede matar, güey, en un video. Oye, si alguien tiene placas que me pueda tirar unas dos, güey, y comprar el UAV. No, 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 pero guárdalo, guárdalo el otro UAV. Bueno, necesito el varo, güey. Mira, ahorita me marcó unos cuantos. Hacia acá, hacia acá, mano. Me guardo el UAV, güey. Hacia acá me los está marcando. Ah, se me hace que es el Gulag. Puede ser, güey. ¿Puede ser? Sí, porque ya no salió nada, güey. Javier, tienes... O te compras otro UAV y me lo tiras ahí al piso, o te compras un saldrío ahí. Tú dime. Yo traigo un UAV, güey. Compré un UAV. Un ataque, güey, por si acaso. Vamos por ese Bounty, vamos por ese Bounty, cabrón. Tranquilos, tranquilos. Sencillito, ¿eh? Lo estamos haciendo bien, ¿ok? Ahí Javier se tardó bastante. Pinche aim culero que tenía. ¿Quién? El Javier, güey. Se tardó bastante para ir por el cabrón. Le disparó todo menos al güey. ¿Por qué estamos yendo a la zona, güey? ¿Qué? ¿Qué está pasando, mano? No, no, no. Estamos yendo a la zona, estamos yendo a la zona, ¿eh? Helicóptero, helicóptero. UAV, UAV, mano. De la derecha, de la derecha. Cúbranse, cúbranse. Cúbranse, voy a aplastar a uno. Aquí, 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 aquí. Al lado, mano. Lo tienen al lado. No, güey. No, 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 no. Pasado de verga. Vámonos aquí. Verga, loco. Lo tenían al lado, güey. ¿Cómo querías que le disparase si te estabas muy muy bien? Luis, ¿estás bien? Sí, güey. Creo que sí aguanto un rato. No, ya viene el helicóptero, güey. ¿Neta? Sí. Bájate, bájate. No, pues cómo me bajo, güey. ¿Cuándo? Se va a morir, güey. Se va a morir. ¡Cuándo! ¡Lígela! Aguántala, 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 aguántala. Corre, güey. Corre, ¿ok? Que se va a bajar. Corre, 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 la verga. Corre. Eres libre. Ya, güey, ya. Ya se probó a ver, perro. Aún se puede, aún se puede ganar, güey. Tranquilo, tranquilo. Hay que hacer estrategia. Agárrate ese carrito si quieres, güey. Tiene placas, ¿va? Arturo, está yendo hacia el frente, Arturo. Todo enfrente, todo enfrente. ¿Tengo qué? Tiene placas todavía. Tengo dos, sí, sí. Voy a intentar agarrar a este. A tu derecha, a tu derecha. No, güey, me estoneó, güey. Águale, águale, porque se los va a traer, güey. Escóndete, escóndete, escóndete. Cayó una caja aquí, güey. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos el high ground o intentamos agarrar a este madre? Agarra... No, no, mejor agarramos a esta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Agarra ese carrito. Llévame, llévame. Espérate, espérate, espérame, 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 espérame. Que ahí vienen. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, 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 métele pedal. Puto, está bien lejos esta madre, güey. No hay pedo, no hay pedo, pero lo vamos a poder revivir. Águale, águale, no te vayas por las partes obvias. Quítame la canción porque esta es de las más que tiene copyright, güey. ¿Cómo la quito, Gaita? Nos viene, nos viene, nos viene. Ay, pinches aferrados, güey. Saben que soy yo, saben que soy yo, güey. Nos lo lanzaron. A ti dale bien, mi pendejo. Eh, mira. Tokio Drift. Buena, güey, buena, buena. Te la estás rifando, eh. Te la estás rifando. Por mientras inspecciono al pinche arma mamalona. Vámonos. ¿De dónde, de dónde? De atrás, güey. De la edificio grande. Métete hacia la izquierda si puedes. Ah, fuck. Para poder revivir, loco. Ah, del edificio grande. Sí, güey. Güey, el helicóptero ya está un pedo, güey. ¿El helicóptero? Sí, el helicóptero está mamada, güey. Ah, güey, no se vayan a volar, güey. Enchinguísalo. Vámonos. Date, maldó. Si quieren caer por su caja, también es una opción, eh. Pero está muy lejos, güey. Vamos a estar esperados. Está bien, hay un carro, hay un carro, hay un carro. Está bien. Va, va, va. Vaya, vaya. Pero juntos, juntos. Acuérdense que tenemos que ganar a esta, cabrones. Bueno, tenemos... A ver, tenemos gente. Si lo voy por el carro, te veo ya, güey. Tenemos gente en el edificio grande, güey. En el edificio grande. Estás perdiendo terreno. Vayan por el carro primero, si pueden, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el edificio grande, güey? Eh, no sé. ¿No está marcado uno? Ah, es este, ¿no? Este, loco, este. Marca azul. Ah, si era ahí, güey. Sí, 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 pero no veo nada. ¿A poco nos está mandando de ahí, no? De atrás. Dice Javier que de ahí nos está mandando, el pinche mentiroso hediondo. Solo tengo 60 balas. ¡Rúbense en la zona, segura! ¡Los atentos no! ¡Ten, ten, ten! Podemos comprar UAB, si quieres. O caja de munición para estos hediondos. ¿Tú qué? ¿Cómo van de placa esos putos? ¡No, pero vamos saliendo, güey! ¿Qué querías, güey? Podríamos intentar ir para hospital, ¿eh? Podríamos intentar ir para hospital, cabrón. ¡Vayan por hospital, vayan a... ¡Uy, qué feo! No, es neta, güey. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Compré caja de munición y salió caja de munición en una caja, güey. Bueno, está bien, no hay pedo, no hay pedo. Bueno, aquí hay una, güey, de sobra. ¡Ah, ruido! ¡Ruido! Oye, pero tenemos ahí un trofi, güey. Si quieres traerte el trofi... Ah, bueno, no. ¿Tú eres el trofi? Verga, es que ¿qué ocupamos, güey? ¿También tienes una de munición? No, no, no. Es la que estaba tirada. ¡Vénganse, cabrones! Para poder tirar una caja de munición y de aquí nos movemos. Llevarnos otra, güey. Llevarnos otra. Llevamos en chingiza, güey. Enjotiza, diría la chavada. Enjotiza, güey. Creo que no hay nada cerca, ¿eh? No les están disparando, ¿verdad? No. No. Troleo, hermano. ¡Eh, eh, eh! ¡UAB, mano! ¡UAB, tíralo el vano! ¡Y UAB! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El UAB! ¡El UAB! ¡UAB, UAB, UAB! ¡Déjame conducir! ¡Déjame conducir! ¡Vámonos, vámonos, ya! ¡No, no, no! ¡Estamos amarillos, estamos amarillos! ¡Regresa, regresa! ¡Ah, animal! ¡Eh, agarra el bounty! ¡Qué culo son, güey! ¡Me caí! ¡Son bien culos, eh! ¡Aquí hay dos cajas, aquí hay dos cajas! ¡Son mis compas, pero son culos! ¡Vénganse, vénganse! ¡Mira, aquí hay un bounty! ¿Podríamos ir por él? ¡Compramos su UAB, ¿no? ¡Ajá! ¡Compramos su UAB y ya ganamos el bounty o qué? ¡Ah, güey, porque está luteado! ¡Bájense, bájense, bájense aquí! ¡Se me hace que han de estar en el edificio grande, güey! ¡Ten, den, den, den! Nada más tengo una, Javier. ¿Ustedes abrieron? Sí. El Arturo abre con madre, güey. ¡Eh, eh, eh! ¡Están tirando granadas! ¡A nuestro carro! Están aquí arriba, güey. ¿Qué están arriba, loco? Hay gente aquí arriba, güey. ¡Escucho pasos, escucho pasos! ¡Alguien vénganse por los elevadores de acá! ¡Arturo! Identificación positiva del objetivo de la recompensa. UAB, enemigo arriba. ¡Ay! ¡Edificio grande, edificio grande! También aquí con nosotros, también aquí con nosotros. Sí, güey. Está en el helicóptero. Dos. Dios mío. ¡No vamos! ¡No vamos, no! ¡Banda, tengo un güey aquí arriba! Ya sé dónde está. Está cambiando la escalera, güey. ¡No vamos! ¡Ay, mano! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Los tenía, los tenía! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¿Dónde están, verga? A tu izquierda. Fuera. ¿Te va a todo otro, Luis? ¿Cómo llego allá, güey? Javier, te veo uno por atrás, creo. Valdo, ¿me puedes revivir, güey? Estoy ya cubierto, güey. Además, ten cuidado de la torre de hospital, güey. ¡Nos cayó, nos cayó! ¿Alguien puede animar, Javier? ¡Nos cayó un cabrón de la torre! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Escuché paracaída, eh! Plagueate rápido, cabrón. Tranquilos, tranquilos. Esto no será... ¡28 metros, 28 metros! Por aquí, por las escaleras, me lo marca. Bueno, me lo marcaba. ¡12 metros hacia abajo! Como si estuviera en el carro, cabrón. Que se estome P5. Como si quisiera subirme. ¿Tienes gente en la torre todavía? Sí, sí, sí. Tiene que haber, güey. Podríamos revivir a Arturo, eh. Podríamos irnos en el carro, si quieren. ¿Qué dicen? Rápido, gente. Porque tenemos que ganar esta, güey. Hay mucha gente con fe. Hay demasiada fe, cabrón. Vámonos, ¿no? Podría ser, güey. Arran en el helicóptero. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí les van, ahí les van. Vámonos, 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 vámonos. A revivir a Arturo, loco. Date, date, date. ¡Debajo, debajo, debajo! ¡Luis! Si placas. Javier, Javier, bájate de ahí, bájate de ahí. Vete, 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 güey. No mames, cabrón. Pinche enfermito, estaba ahí, cabrón. Estaba cambiando el carro, güey, de hecho. Necesitamos otro vehículo de transporte, cabrón. Nos está yendo de la mierda. Sigue ahí abajo, güey. Sigue ahí abajo. Buena, buena, buena. Helicóptero, helicóptero va para... Tengo balas, eh. Tengo balas para tirarle con el... ¿Qué pedo? ¿Puedo caer con mis cosas o no? Sí, 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 cae. Necesitamos refuerzo ahora más que nunca, cabrón. ¿De dónde, Javier? ¿De dónde? En el carro, en el carro. ¿Está en el carro? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Abatido, abatido el que te estaba chingando. ¡Cae, cae, Luis! ¡Cae, cae, cae, cae! Por acá, por acá, por acá hay uno. Águale, águale, águale. Pero ten cuidado cuando caigas. En el techo vi un cabrón. No mames, cayó abajo, cayó abajo, Luis. Puedo caer con la pared. Se quiere pelar, se quiere pelar. ¿Por debajo? Se reanimó el cabrón que batiste, güey. Lo estaba viendo, por eso quería caerle. 35 metros hacia enfrente. Está arriba, está arriba, güey. Está arriba el cabrón. Está arriba, güey, sí. Son dos, güey. Son los dos ya. Vamos, vamos, estamos juntos. Tienes tus armas, ¿no, Luis? Sí, 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 sí. ¡Ah, qué mamahuevo! Esto va por Arturo, ¿eh? Son dos, son dos. ¿Por aquí se puede subir? No, ¿verdad? ¡Mano, estoy aturdido! ¡Estoy aturdido! ¡Viene otro, viene otro! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¡No le... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? Y compramos Arturo. Tírame el barro, paquecito. Rápido, rápido, para que caiga por loot. ¡Cállate! ¡Varo! ¡Vano! Vana. Encontré algo de efectivo aquí. ¿Qué les dije, coño? Esta la ganábamos. El helicóptero, ¿qué tanta vida tiene, güey? Analícenlo, analícenlo. Huélelo. Debe estar madreado, güey, yo creo. Arturo, cae arriba. Ahí hay loot. Arturo, ¿qué por tus cosas, güey? ¿Qué por tus cosas? Sí, güey, sí puedes caer. El helicóptero, revísamelo, revísamelo. ¡El carro, el carro, el carro, el carro! ¡Dispáramele, dispáramele, suito! ¡Javier! ¡Ay, me caí, güey! Bueno, ¿tú estás pendejo o qué, chavo? Te la aventaste, güey. Güey, es que está bien mamona, güey, la Milano, güey, para lejos. ¿Dónde están mis cosas, güey? Andamos de la mierda. Arturo. Te mataron, güey. Güey, este cabrón no tenía ni placas, güey. Rápido, rápido, güey. Ahorita compramos en otra tienda, tranquilos. Tenemos por un lote. Vénganse. Vénganse, los enfermitos de arriba. ¡Date, date, date! ¡Rápido, Arturo! ¡O te dejamos! ¡Date! ¡Ahí les tiré placas, les tiré placas aquí abajo! No, 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 va a estar muy... Bueno, sí, agarra... Los dos en otro lado, güey. Aquí están, güey, están en zona. Dale, agárralo, agárralo, agárralo. Son siete placas, tiré siete. Dame, dame para otro lote, güey. Para comprar otro lote, porque yo ando sin placas. Ten, Arturo, caja de munición. Acá hay caja de munición. Arturo, Arturo, ten. Es que estoy roleando, güey. Es que yo no tengo perks, güey. Y yo me veo en ese huevo, güey. Ahorita juntamos, ahorita juntamos. Necesitamos ese Bounty, que nos va a ayudar como... Sí, 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 sí. ¿Quién fue por el Bounty? Javier. Yo fui, yo fui. Vénganse, vénganse los demás para subirlos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Gemelas? Dios, ya es la última zona, eh. A ver, vamos a persinarnos, güey. Vamos a hacer la puta oración, ¿ok? ¿Están todos aquí? ¿Lo chingamos y hacemos casita? Ok. Gente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Digan una estrategia rápido. ¿El Bounty lo chingamos y hacemos casita ahí, güey? ¿En gemelas? ¿Nos vamos para gemelas o qué? Al techo de factory. ¿Gemelas o el techo de factory? Gemelas, gemelas. Rápido, rápido. ¿Qué es esa zona, güey? Las dos. Gemelas. Gemelas, güey. Nombre sea de Dios, papi. Nombre sea de Dios, ¿ok? No veo nada en gemelas. Al chile yo no tengo tiros. Hay uno aquí, hay uno aquí. Los dejo en el otro lado. Creo, creo, güey. Ya están aquí, ya están aquí. En la otra gemela tenemos gente. En la otra gemela tenemos gente. Apóyense si pueden, cabrones. Apóyense si pueden para poder disparar mejor. ¿Salió uno por la puerta esta? No, si se sumaselo. Carga la chingada. Bueno, abatido, abatido. Si tienen precisión, tíreselo. No, loco, no tengo. Tranquilos, tranquilos. Así, hagámoslo que gasten placas, güey. Ahí va a revivirlo, güey. Sí. ¿Les caemos? Lo volvemos a abatir y les caemos, ¿ok? Cálmate, 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 papi. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? Me calentó, me calentó, me calentó. Ah, ok, ok. ¿Quieres que te haga? ¿Quieres que te mienta? ¿Quieres que te haga sexo por el teléfono? Ágale, porque un cabrón tiene sniper, ¿eh? Y se las da de muy chingón, pero no... Sí, sí se las da de chingón. Y es chingón. Ahí en la esquina. Podríamos puchar, ¿eh? Podríamos puchar. Son dos, son dos, son dos. Vente, Javier, vente, 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 vente. Puchan ustedes, ahí les cubro, güey. Por dos. Baldo, saltea antes, Baldo. ¿Ha batido uno? ¿Cuándo te va a puchar? Necesito ayuda, güey. No, está solo, güey. Mano, mano, ¿qué soy, mano? ¿Qué soy? La moto de abajo. ¡Ah! Se bajó por las torres, por las torres tenemos más gente. UAB. ¡Mierda, güey! La cantidad de gente. Quédense arriba, quédense arriba, loco. ¡Este es Luis, Arturo, Arturo, Arturo! ¡Hay un chingo de gente, güey! ¡Ágale, que no le suman, que no le suman! Voy a echar el rappel, voy a echar el rappel, loco. Lo voy a guachar de acá. ¿Alguien revivió, Arturo? ¿Alguien revivió, Arturo? Yo batí a un enfermo, güey, pero no sé si se realimó, güey. No sé, yo no voy a batir a uno, güey. Se están dando entre varios, tranquilos, tranquilos. Se están dando entre varios. Algo para allá, loco. Son un chingo los del monte, güey. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, mi amor. ¿Sin placas? ¿Qué hacemos? Este pedo se hierra en Factory, güey. Cuidado con los de Factory. Podemos estar aquí todavía una zona más. Vamos a lo mejor ya para allá, güey. Sin placas. Buena, 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 buena. Esta la ganamos, te lo dije. Ey, ¿qué tantas placas tenemos? Recuento de placas para que todos tengan las mismas. Una, una. Yo le tiro tres al Arturo. Ya no hay para comprar lotes, güey. No hay tienda, cabrón. ¡Chíngate las tres placas, Arturo! ¡Chíngate las tres placas que te tiré, güey! Si alguien más las tiene, déselas. ¡Fuego con tensión, fuego con tensión! Buena, buena, Luis. Quedan dos equipos todavía, loco. Abatiste al señor Barriga, güey. No puede ser. ¿Cómo andan de balas? Tíralas, tíralas, güey, por si ya es la última pelea, loco. Coman y beban. Esta tal vez la ganamos, gente. Esta tal vez la ganamos. Estoy un poco nervioso. Gente acá, gente acá, Javier. No andes ahí muy dos y con, güey, porque te pueden dar de Superstore. No, güey, de acá no lo voy a dar ni madre. ¿Vas subiendo por el rappel? ¿Cuál rappel? Arturo. ¿Cuál rappel, Arturo? Ah. El de enfrente, el de enfrente, dice Arturo. Estamos al borde de la zona, eh. ¿Qué hacemos, Bandorra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos quedarnos aquí y esperar todavía un poquito más? Déjame agarrar el helicóptero y lo estaciono. Si pueden rematar, chingón, eh. Esta la tenemos que ganar. Yo creo que nos vayamos, güey. No, no, no. Aguántala, aguántala. Podemos aguantar aquí todavía un poquito más. Solo que ocupo el que el helicóptero esté en zona, güey. Vamos, mi amor, vamos, vamos. Ven, ven, mi amor, ven, ven. Estás aquí todavía en zona, güey. ¿Estará en zona todavía? Ahí está. Puta, ya no, güey. Ya vieron, ya vieron cómo está la zona, güey. Podríamos intentar entrar al techo de Factory e intentar aguantar ahí lo más que se pueda. Mira, mírame. ¡Mano, mano! ¡Veo, Gris! ¿De dónde te dieron, Baldo? ¡El helicóptero! ¡Sácame de aquí! Cúrame, cúrame, loco. ¿Alguien tiene una placa extra, güey? Me dieron como de un edificio, güey. Como de un edificio. Ya, güey, ya le vi de dónde. Ya, tenemos helicóptero. Vamos a la ñojo, güey. Puta, güey. Ya son las últimas placas. No, gasten placas, güey. Porque andamos de la chingada, güey. Hay que tirar los golpeos que es la zona, güey. Nos tiramos y nos vamos por debajo, loco. Puchando, güey. Nos tiramos. En cortina, güey. Tuve fe, güeyón. Juntas, 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 juntas. Para responder. Estamos en el Burger King todos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tenemos gente. ¿Dónde está la marca esa, güey? Tenemos que puchar hacia Factory sí o sí, güey. No mames, no mames. Ay, mamalón. La tenía guardada el puto Bob Toronja, güey. La tenía guardada. ¿Qué hacemos, güey? La pinche zona nos va a chingar los de enfrente. Puchemos hacia enfrente, ¿o qué? Puchemos hacia enfrente y... Agarrar el carrito, güey. Que dos cubran, que dos cubran y dos pasen como los chirigüillos. De enfrente, de enfrente, les marqué. Sí, güey, pero ya está la zona aquí, güey. Corran, 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 corran. No, no, no. Agárrenle los putos Perks. Ahí está, es que no tengo... ¡Del techo, del techo! ¡Ha batido uno en el techo! ¡No, chingar su madre, pinche perro! ¡Métanse, métanse, métanse a la casa! ¡Puta madre de atrás, güey! ¡De arriba, de arriba, mano! ¡De los techos! ¡No me dieron! ¡No haya valido madre, eh! Tenía su trabajo, eh. Se fue, se fue. Javier, 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 ¿qué haces? ¡Ha batido uno en los techos! ¡No, puta madre, Valde! ¡Atrás de sí, güey! ¡Diense de la taipa, son dos, güey! ¡Fuck, güey! ¡De enfrente, de enfrente! ¡A los chirigüillos que puxaban, güey! ¡Acá hay uno, acá hay uno! ¡Javier, está nada, está nada, mano! ¡Cúrame, cúrame, Javier! ¡Güey, se lo estaba dando alguien más, güey! ¡Los del techo, loco! ¡Javier, Javier, ven, 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 ven! ¡Hasta el muerto, hasta el muerto, loco! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Javier! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! ¡Se quebraron las patas, güey! ¡Ah, puta madre, güey! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Wey, otra, güey, por favor, güey! ¡Otra, güey, otra, güey! ¡No, no, no, ya, ya! ¡Mucho vicio para ustedes, mierdes! ¡Mucho vicio! ¡No, no, 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 ya no! ¡No, no, a menos de que lo pida el chat! ¡Con un uno, güey! ¡Pero ya no! ¡Ya no puede haber otra, güey! ¡Ya, mucho vicio para ustedes! ¡Sí puede haber, güey! ¡Uno, están poniendo dos! ¡La gente está poniendo dos, güey! ¡La gente está poniendo dos! ¡Qué mamá, güey! ¡Aquí yo también estoy viendo tu chat, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Güey, me mandó un mensaje a un bata! ¡Me dijo, güey, piérdela, güey! ¡Necesito comer, güey! ¡No, güey, la cantidad de dinero, güey! ¡La cantidad de dinero manejado, güey! ¡Una victoria de nosotros! ¡Y se va todo a la mierda, eh! ¡Se va todo a la economía del chat! ¡Gente se queda pobre, güey! ¡Otros llegan a la cima, güey! ¡Este pedo es como el Wall Street, cabrón! ¡Güey, es que... ¡Ay, Dios, güey! ¡Estamos jugando con la bolsa, güey! ¡Estamos jugando con la bolsa, güey! ¡Ay, me quebré las patas! ¡Tranquila, mi amor, tranquila! ¡Tranquila! ¡Qué pedo, güey! ¡La PC se encabrona, güey! ¡La PC empieza a explotar, güey! ¡Ya no! ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué quieres otra, güey?! ¡Tranquila, mi cuartia! ¡No mames! ¡Lo conoce qué hacer, güey! ¡Güey, a lo mejor la PC está así, güey! ¡Porque no hemos ganado, güey! ¡Puede ser, güey! ¡Les falta una win! ¡Demonios, güey! ¡Demonios, está! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, güey! ¡No sé qué hacer, gente! ¡No sé qué hacer, güey! ¡Pues dale otra, güey! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí, loco! Pero, ¿sabes? Siento que esa victoria la pudimos haber tenido, güey. Si hubiéramos tenido el helicóptero y hubiéramos puchado a Factory como lo dijo Javier, güey, desde el principio, güey. Sí, de hecho, sí. Javier tiene buen returo, o sea... Pero, güey, igual no sabíamos si íbamos a poder ganarle a los de Factory, güey. Pero esos güeyes que tenían la altura nos chingaron, gacho, güey. ¡Yo me chingué a 2, güey! Porque subí, subí y los cuatro me estaban apuntando y aún así no me mataron, güey. Me maté porque no alcanzó a abrir para caerse en el 2, güey. Y me derroqué la paga. ¡Ay, Dios mío, güey! La sentí bien horrible. La sentí muy tensa, cabrón. Sentía que ganaba, güey. Ni porque tengo mi... ¿Cómo se llama? Mi licenciatura en Harvard, güey. No he podido, güey. No sé. En Warzone, cabrón. Eh, güey. No sé, güey, pero la Milano está muy buena, güey. Me gustó, güey. Me gustó bastante esa clase, güey. Puro que el enfermo utiliza la Milano, güey. Vamos a jugar por contratos, entonces. Jugar safe, güey. Apoyar a nuestros que si eres queridos, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, espérate, espérate, güey. Se la mamaron, güey. Se la mamaron. Bueno, este, este, este mejor. Sí, sí, el de allá, el de allá. Va, 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 el de allá, el de allá. Ya va gente, ya va gente. Vamos a la otra, güey. El de piscina, güey, ni pedo. Para atrás, mando, para atrás. No viene nadie para acá, de hecho. El storage también hay bastante loot, eh. El storage es un buen lugar porque hay mucho loot. Y mucha gente. Mariana, ¿qué es loot? Loot es lo que te encuentran en el piso, loco. Loot es lo que te encuentras... Vamos a hacerlo. Tal cual. Te encuentras una caca de perro en la calle. Mira, es loot y lo agarras, cabrón. Es loot, a huevo. Lo agarras con la mano derecha. Lo equipas. Lo equipas, güey. Y como los monos lo avientas. Mira, Baldo, te... Baldo, de aquí veo si hay movimiento y no hay ningún movimiento chirigüillo, güey. Güey, ya mero y tengo para la caja. Oye, ¿es cierto? Salió caja de placas también, güey. Esta puede ser la buena. Esta puede ser la buena. No, no puede ser. Vamos a hacer que sea la buena, güey. Hoy, hoy, hoy. Hay que obligarlo, güey. Jamás los había escuchado, güey. Tan motivado, güey. Es que ya fue mucho, güey. Ya, güey. Ya fue bastante. Ya, güey. Cuántos... Cuántos meses sin ganar, güey. Una... Aunque sea una partida, cabrón. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. ¿Compramos aquí una vez? Creo que ya nos alcanza. Ya nos alcanza, definitivamente. Sí, traigo un trofi por si encontramos algo. Va, va, va. Vamos a la tienda, Aldo. Vamos a la tienda, acompáñame, güey. Uy, un self-revibe. Ey, ¿ese era mío, güey? Ahí está el barro. Eh, huevo, güey. Agáralo en mi huevo y te lo doy. ¿A poco? Premio doble. Premio. Ahí está la caja de placas por si alguien puede... Nada, Arturo viene a soltar 500 pesos, Arturo. ¿Para qué sueltas 500 pesos, güey? No sueltas nada, entonces. ¿Sí o no, cabrón? No traigo sniper, eh. Ahí le va a UAV. Digo, ahí le va para el UAV, güey. Luisito. ¿Dónde está, güey? Junta tus bienes con el Ponce. Nada, ya se peló el otro, güey. Qué dios, no, cabrón. Bueno, bueno, veía, agarra la caja, Javier. Ah, pues con la caja sale, güey. Sí, güey. Ahorita te tiro mi barro y compramos UAV. Se puede, bandita, se puede, se puede. Ahí les dejo mi dinero para un UAV. Y voy por el pinche bounty que tenemos aquí. Ambe, se hubieran aguantado, güey. No, pues son ellos, güey. Son ellos, son ellos. O nos vamos a pie, o qué rollo. Yo creo que sí, güey. Tú hubieras traído sniper, Luisito, güey. ¿Te hago un estrela? Sí. Esta barra es como un sniper, güey. Ya funciona. Vamos, que se puede, ¿eh? Tengo seis mil varos, güey. Están en el techo. Si abaten a uno, me dicen, qué rollo. Aguale, aguale, ya me dieron. Ya me dieron, ya me dieron, ya me dieron. Traigo previsión, güey. Sí, 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 sí. Sentí un putazo de repente así en la nada. Se cayó uno, se bajó, se bajó. Se está yendo en carro. Ay, qué culón nos salió, güey. Qué culón, güey. Nadie se peló, güey. Qué culón, hermano. Voy por esta madre, voy por esta madre, güey. Es el carrito ese, güey. Se bajó, güey. Se hecho, se bajó. Voy por el pinche camionzote. Ahí voy. Está en el entrenamiento, güey. Ya ando aquí, ya ando aquí, banda. Ya ando aquí. Súbanse, bandorra. Luis, Arturo. Arturo. No me dejes subir. Pinche Arturo bugueado, mano. Aguanten, 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 aguanten. Al Chile en Factory yo no sé qué pedo, güey. No, ni yo sé, güey, pero no te preocupes. Tuve fe, güey. Van en el carro. Van en el carro, van en el carro. Hombre, ya valieron madre. De arriba, de arriba de las gemelas. Cuidado. Nada más lo remato, nada más lo remato. Vámonos, vámonos. Arriba de las gemelas. Escóndanse, escóndanse. Carro enfrente. Fuck you, mamahuevo. Vámonos, vámonos de aquí. Buena. Atrás había gente, eh. Atrás había gente. Ten cuidado. Todo ese dinero, güey. Lo hicimos bien, eh. Lo hicimos bien. Bayard y Gans. El Estrela funcionó, güey. Esta tienda está muy horrible. Y no tenía fe. ¿Qué hacemos, güey? Ey, ¿sniper aquí? Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Me bajé. Lo vi, güey. ¿Dónde está? Se va, se va. Nada. El tierras, güey. El tierras. Ese güey está haciendo este menniper y machine. Oh, fucker, motherfucker. Aquí nos molemos todos. Cúralo, 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 mano. Tire precisión, tire precisión. No te van a hacer nada. No, no, no. No que no, güey. No, no, no. Pues bueno, traen sniper desde lejos, güey. No, aquí a la derecha tenemos dos cobranos, güey. Lévate, güey, güey. No, mames. No, mames. Están haciendo stream sniper. Estos pinches pendejos, güey. Se me hace, güey. Machine. No, no es cierto. Ay, Dios mío, güey. No sabía que había tanta gente ahí, cabrón. ¿A dónde? ¿A dónde, pinche que dios no? Pues hubiera seguido derecho, güey. Pues en el camión, güey. En el camión. Perder, perder la cacería. No sabía que esa era la cacería, güey. No sabía que esos eran los que nos estaban cazando, güey. Te dije, güey, ¿qué van nos están cazando, güey? Mira, no te preocupes, no te preocupes. Arturo, mira. Está a tu derecha, derecha, Arturo. Ya lo vi, güey. Ah, no. En medio, en medio, Arturo, en medio. Para tu derecha. Está cegado, güey. Ah, la madre, es la primera zona, güey. Agarra tu banderita, agarra tu banderita. Buena, Arturo. No hay pedo, no hay pedo. Ahí voy, Luisito, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérate, güey. Javier, no hay contratos aquí, güey. Espérate, hay que quedarnos en el aire, Luisito. Sí, yo creo que sí. Falta un chingo, ¿no? Falta un chingo, sí, sí. Súbale la dificultad, mano. Pónmele hardcore. Vámonos. Para vivir, Arturo, güey. De una, de una, papi. Está muy lejos ese, Arturo. No, están haciendo ahí ese contrato, güey. Tenemos esto, pero el camión está hasta acá, güey. Tenemos chingos de lupitas acá en hospital, güey. ¿Será que estará solo? Hay un helicóptero aquí, pero eso no debe estar ahí. Están haciendo rico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Banda, por favor. O vayan al hospital, o vayan al hospital. No, pues hay que hacer una lupa, güey, yo creo. Sacamos lupa. Una lupita de hospital, güey. Mira, güey, 50 segundos. 50 segundos, cae la caja y vemos qué contratos aparecen, güey. Una lupita de hospital, güey. Puede salir, pa. ¿No hay tienda? Ah, sí, sí hay tienda, güey. Puede jalar la que dice Javier, güey. Espéramos a que caiga la caja. Nos armamos y vemos qué contratos salen. Mira, se están chingando aquí. Se están chingando aquí, güey. 30 segundos, Valdo. 30 segundos nada más. Fíjate del aire, güey. Puta, yo estoy bajando, güey. Estoy perdiendo altura. Creo que el techo de hospital está solo, eh. Espérate, espérate. 4 segundos. Mano, me están dando, güey. Perdí altitud, perdí altura. ¿Qué pedo con la caja, güey? Nada más es una, güey. Mano, creo que hay... ¿Valdo? ¿Por qué te fuiste solo, güey? Te la mamaste, güey. Son dos, Luis. ¿Por qué nos dio una, güey? Mano. Mano. Vayan por este, güey. Mano. ¿Por qué te la mamaste, güey? ¿Por qué te fuiste solo, güey? Ayúdame, mano, ayúdame. No, ni cómo ayudarte, mijo. Prometo no trolear. Ya troleaste, güey. Ya no te creo nada. Es que puedes salir por varios lados. Mano. Vamos por ese, güey. Vamos por ese, güey. Rápido, mano. ¿Quién le manda irse solo, mijo? Es que era loca mío. No, no. Te lo juro que... Estás troleando. Se lo están chingando. Se lo están chingando. No vengan para acá, güey. ¿Y dónde estás, mijo? En la torre de alta. En la torre de hospital. Voy a chingar su madre. Una más. Me voy. ¿Puede ir, güey? Sí, pero no es mío. ¿Escuchó, güey? Sí, pero no canten victoria, güey. Es porque hay otro equipo aquí. Vamos con los balda, vamos con los balda, güey. Están abajo los otros, güey. Espero que me están esperando a este, güey. Sí, tranquilos, tranquilos. Están abajo, güey. No sé si tengan armas, güey, pero se estaban dando la madre bien rico, güey. Tenemos dinero para comprar a Arturo, güey. Mejor cambiemos de planes. Vámonos de aquí. Vayamos por el carro. ¿De dónde, güey? ¡Eh, me están dando! ¡Fuck! ¿De dónde, de dónde? De la torre, güey. Javier, estoy aquí ahorita, güey. No hagan mucho ruido porque hay gente aquí, güey. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. ¡Shh! ¡Cállate! Ya no están apuntando, ya no están apuntando. ¡Cállate, Luis! ¡Cállate! ¿Tienen una placa que me den? ¡Cállate! El pedo es que ya no vamos a poder pushar hacia... Lejos de aquí, güey. No. La única pushada que vamos a poder tirar es hacia... ¿Cómo se llama? Hacia las montañas, güey. Edificio grande, güey. Edificio grande, güey. Lo hicieron cagada. Lo hicieron cagada, mano. Corre hacia enfrente, güey. Corre hacia enfrente de Downtown, güey. ¿Hacia dónde le damos? Hacia allá están, güey. No, mano. Ya valimos madre. ¿Qué pedo con este güey? ¿Cómo sabía que estaba aquí? No, hombre sea de Dios. Aquí nos morimos todos. Vale, no te inviertas en los cielos santificados. Santo nombre, venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, comandante. ¡Hala madre, güey! ¿Tienes otro, güey? ¿Tienes otro, güey? No, te quebraste las placas solo, güey. Pare el resto, que te has conocido los santificados. Tu nombre, venga a nosotros. Se están chingando, güey. Se están chingando. ¿Te cayó un cabrón? ¡Hala madre, mamá, 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 mamá! ¡Hala madre, mamá! ¡Hala madre, mamá! Me chingados, me chingados, me chingados. Se chingaste a cuatro en total, güey. Vale, güey. Lo siento, Bandorra. Lo siento, Bandorra. Le fallé ahí en esa última de irme por el camión. Mi ambición por querer matar a esa persona nada más. Pensé que... Lo perro todo es que no lo siente, güey. O sea, sí. Exactamente, o sea, sí. Pero está bien, güey. No, sí. No, sí lo siento. Sí lo siento, pinches estúpidos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Por favor. Ahí está. Sí lo siento, sí lo siento, güey. No. Hubieron buenas partidas, güey. Hay que admitir que hubieron buenas partidas. La neta, sí, hubo kills y la madre, güey. Trollé, pai. Trollé. Qué novedad, cabrón. Viva Puerto Rico, güey. Viva Puerto Rico. Mano, mano. Ahí está. Ya. Cerrar Warzone. ¿Otro qué? No, no, no. Ya, yo con esta me retiro. Diría Valentín Elizalde. Así que, pues, me retiro, güey. Muchísimas gracias. Yo no disculpo por la troleada, güey. Ya sabes qué, Roby. No hay pedo, no hay pedo. Yo no me sorprende, güey. Ya, ya. Pícate la cola, Luisito. Pícate la cola, pinche humilde. Nos vemos. Muchísimas gracias, Ale, por los dos meses de inscripción. Chale. Salve, güeyes. Disco. Siempre me tratan bien mal todos estos cabrones, güey. Yo me la rifé, güey. Yo me la rifé. ¿En serio? ¿Sí me la rifé? ¿Me cae? Sí, banda. Sí me la rifé. No. Sí me la rifé, güey. Te lo juro que sí me la rifé. Sí me la rifé.